Dios los bendiga hermanos a todos, los seamos bienvenidos Y bueno, saludos a todos los hermanos que están viajando de algunos lugares Llegaron ayer los hermanos de Ibarra, a Tuntac y de Otavalo Dios los bendiga grandemente a todos ellos, seamos bienvenidos Y así los hermanos de cada lugar, que Dios los bendiga Estamos pasando un gran tiempo de compañerismo Y bueno, es especial al reunirnos para enfocar nuestra atención y nuestro interés En el entendimiento de la palabra de Dios Por la cual podemos recibir la luz para nuestras almas El ser humano, como dijo Jesús, solo es enfocado en la esfera de su vida Que sus sentidos lo declaran, su mundo visible Pero Jesús dijo, cuando se trata de tener una relación con Dios Se requiere el mundo invisible del ser humano, lo cual es la esfera de su alma Por eso Jesús le dijo, de nada te sirve lavar el plato por fuera Pues entonces, Él requirió la limpieza del ser interior de la persona, la limpieza del alma de la persona Y eso no es posible, religión no lo hace Ninguna religión, ninguna actitud buena y bondadosa Pero solo hay un medio por el cual Dios puede lograr ese resultado Y por eso Dios abrió los siete sellos para el tiempo del fin Entonces, al reunirnos de esa manera Podemos nosotros entrar en esa realidad donde podemos disfrutar nuestro tiempo Enfocando toda nuestra atención y nuestro interés En las verdades provistas por Dios por el tiempo del fin Y vamos a leer unas escrituras En el profeta Joel Perdón, sí Joel, capítulo 3 El libro del profeta Joel, capítulo 3 Estamos viendo de los primeros versículos, no es el llamado a la escena final Que tomará lugar y está tomando lugar en esta tierra Recuerde que cada cosa que sucede, no, está escrito ya en la Biblia Solamente que, pues, a la luz de los siete sellos es posible ver, ¿no? Y vamos a leer desde el versículo 9 Dice esto Proclamad esto entre las naciones Proclamad guerra, despertad a los valientes Acérquese y venga todos los hombres de guerra Forjad espadas de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Y diga el débil, fuerte soy Juntavos y venid, naciones todas de alrededor Congregado, odias venir allí, oh Jehová, a tus fuertes Despiertes en las naciones, suban al valle de Josafat Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones y alrededor Echad la hoz, porque la mía ya está madura Venid, descended, porque el lagar está lleno Rebozan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos Muchos pueblos en el valle de la decisión Porque cercano está el día de Jehová En el valle de la decisión Vamos a parar ahí y leemos Apocalipsis capítulo 10 Decía el versículo 8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo Ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel Que está en pie sobre el mar y sobre la tierra Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito Y él me dijo, toma y cómelo Y te amargará el vientre Pero en tu boca será dulce como la miel Entonces tomé el librito de la mano del ángel Y lo comí Era dulce en mi boca como la miel Pero cuando lo hubo comido Amargó mi vientre Y él me dijo Es necesario que profetices otra vez Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes Oramos un momento Señor Jesucristo Queremos agradecerte Este gran tiempo que nos permite Señor De los hermanos de diferentes lugares Decidir invertir este tiempo Señor En este compañerismo Y enfocar nuestra atención En las verdades de tu palabra Por la cual Señor Traerá escena el resultado Escrito en ella Para el pueblo en el tiempo del fin Que tú Señor Trabajarás en él Limpiándola Como dice Señor Pablo en Efesios 5 Que tú pagaste el precio Para que pueda Traer a escena Ese logro Donde pueda acceder El pueblo A esa realidad De ser una iglesia Santa Sin manchas Sin tachas Sin arrugas Nosotros nos damos cuenta Señor Que muchas cosas en lo natural Pueden ser personificadas Pueden ser logradas Pero en la esfera del alma Solamente es posible Bajo tus reglas Señor Bajo tus condiciones Bajo ese plan trazado por ti Y que pudiste hacerlo claro Señor A la luz de la revelación De los siete sellos Siendo entregada Señor al ángel Por lo cual nosotros podemos hoy Leer la Biblia a la luz del mensaje Que pudiste Señor Revelar A través del séptimo ángel Y te agradecemos Porque a la luz de ello Podemos mirar Señor Lo que realmente contenía la Biblia Y te agradecemos Señor Porque definitivamente Tu palabra jamás vuelve vacía Agradecemos un resultado Señor Que cada creyente sincero anhela Porque no solamente queremos Centrar a esa esfera de ser oidores Y solamente tener el título de creyente Espero que en nuestro corazón Podamos tener claro Señor Que se requiere ser Señor Reales testigos tuyos Como en el principio Tú dijiste Señor Entonces recibiréis poder Y seréis mis testigos Lo que fue en el principio Simplemente Señor Enviaste un mensaje Para regresarnos A esa condición original Y así es que Queremos Señor Leer tu palabra Y aceptar el reto El desafío Que la escritura nos hace Señor Y entender Que es lo que tú requieres Es porque Has provisto los medios Para ello Por lo tanto Con expectativa Con certeza De lo glorioso Que es tu palabra Para bendecir el alma De cada creyente Vamos Señor A tomar este tiempo Enfocando nuestra atención En tu palabra Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Pueden tomar asiento Y continuamos Con nuestro estudio De este decreto Que no vino de hombre Lo que Dios requiere En algunos mensajes Por ejemplo El mensaje que él predicó Apocalipsis capítulo 4 Parte 3 Apocalipsis capítulo 4 Voy a leer el párrafo 68 Porque cada uno Nosotros Hasta antes De que Dios abra Los siete sellos Hasta antes De que Dios Pues No Envía al mensajero Con el mensaje Al séptimo ángel Cada uno Muy buenos estudiantes De la Biblia No Y pudieron Sacar sus propias Conclusiones De las verdades De la Biblia No Pero cuando Dios Abrió los siete sellos Cuando Dios reveló El mensaje A este mensajero Pues no hay razón De estar nosotros Preocupándonos Lo que significa Cada verdad de la Biblia Pues Dios la hizo claro Por la vía del séptimo ángel Entonces es fácil hoy Lograr caminar Bajo Ve usted Como dijo el profeta La novia caminando Bajo su mensajero Y su mensaje ¿No? Entonces Una de las cosas aquí Que quiero recordarles Porque lo hemos leído Varias veces Pero vamos a recordarlo Lo que significa Juan ¿No? Apocalipsis Capítulo 4 Parte 3 Párrafo 68 Dice esto Ahora en el capítulo 4 Del libro de Apocalipsis Teníamos el capítulo 3 De amor reverente Trataré de retenerlos Mucho tiempo Pero en este tercer capítulo La iglesia subió Como un tipo Juan Como un tipo Juan fue levantado ¿No? Dice la iglesia subió Pero Juan como un tipo Fue levantado La iglesia subió Desde ese tiempo en adelante Está tratando ¿No? Con Israel Dios Hasta la venida De nuevo De él ¿No? Entonces Voy a sumar a eso En el mensaje Apocalipsis Capítulo 4 Parte 2 Apocalipsis Capítulo 4 Parte 2 El párrafo 40 Porque poco significará Lo que Dios Le dijo a Juan Para nosotros ¿No? Porque podemos leer Escrituras Pero es De lo que Lo que nos debe interesar Es lo que Dios Está hablando Para el día En que nos toca vivir Porque Fuera de eso Nos haría Pues no Leer un poco De la historia De lo que Dios hizo En las edades pasadas Pero La clave es Que cada Edad Tuvo su mensaje ¿No? Y en esta edad No fue una excepción Si no fue un tiempo glorioso Que Dios Se unvió El mensaje De una manera Más grande Y más gloriosa Que para otras edades Entonces El párrafo 40 Del mensaje Apocalipsis Capítulo 4 Parte 2 Dice así El párrafo 40 Nos damos cuenta Que después De estas cosas Después Quería decir Que después De las edades De la iglesia Que habían pasado Entonces dice Juan fue llamado A subir más alto Sube acá ¿Qué significa? Sube aquí arriba Él le mostró Todo lo que iba a suceder En el mundo De la edad De la iglesia Lo que iba a pasar ¿No? A Juan le mostró Todo lo que iba a suceder En el tiempo del fin Entonces después De que las edades De la iglesia Habían terminado Nos damos cuenta Entonces que Juan Era un tipo De todo Verdadero Creyente Que será Llamado Por Cristo A lo alto ¿Sí? Eso es Lo que es Juan Una más Una más Para Ya entrar Al tema Apocalipsis Capítulo 4 Parte 1 Apocalipsis Capítulo 4 Parte 1 El párrafo 125 El párrafo 125 Por eso que Cuando nosotros Leemos en la Biblia Encontramos en Apocalipsis Juan ¿No? Pero Si no entendemos Lo que significa Simplemente Pues Juan El apóstol ¿No? El discípulo amado Del Señor Pero cuando entendemos Dice que Las cosas Que Juan Está oyendo Y lo que A Juan Se le dice Todo ello Son los requisitos ¿No? Para Rapto ¿Sí? Para Que revelan La obra de Dios Con el creyente En el tiempo del fin Con los que Participarán En el rapto Dice aquí El párrafo 125 De Apocalipsis Capítulo 4 Parte 1 Oh Fíjense Juan Juan siendo levantado Inmediatamente Después de la edad De la iglesia Era un tipo De la iglesia Raptada Juan era un tipo De la iglesia Raptada Inmediatamente Después de que Termina la edad De la iglesia Esta edad De la iglesia De la odia Entonces Viene el rapto La iglesia Sube así Como lo hizo Juan A la presencia De Dios Oh Eso emociona Mi alma Arrebatados En el rapto De la iglesia Muy bien Entonces Cuando entendemos Ya estas cosas Queda por sentado Entonces podemos Ya mirar Como es que Esta voz Viene del cielo Y es tremendo ¿No? Porque hay cosas Que vienen A su mente Pues De su imaginación Por la vía De su imaginación Por la vía De su razonamiento Por la vía De sus sentidos ¿No? Porque muchos de nosotros Tenemos conceptos Que hemos dejado Que se establezcan Nosotros Y de acuerdo a eso Nosotros tenemos Nuestro propio veredicto De como son O deben ser las cosas ¿Ve? Pero si nosotros Somos el pueblo Que está buscando El rapto Tenemos que entender ¿Ve? Que hay una voz Que ya fue hablada Y viene del cielo Y no solamente Esa voz Vamos a preocuparnos ¿Qué significa? Ya nos dice Lo que significa ¿No? Que toma el librito Y cómelo Esa voz vino Y nos dice Le dijo a Juan Toma el librito Y cómelo ¿No? Entonces Lo único es Entender De que se trata eso Entonces el profeta Nos dijo Que eso se trata Del entendimiento total De toda la Biblia Porque los siete sellos Abrieron la Biblia De Génesis a Apocalipsis Entonces Y toda la Biblia Es un libro Que fue escrito Para el tiempo del fin Para revelar Los secretos Para el rapto El rapto No es algo simple Y sencillo Que por ser un miembro De iglesia O una persona religiosa O alguien que dice Yo creo Que Dios envió a un profeta Esas cosas son buenas Pero hay requisitos Y el requisito Era comer el libro Entonces es necesario Que profetices una vez más Porque eso es lo que Dios Le dijo a la iglesia apostólica ¿No? Si tú llegas allá Y recibes el Espíritu Santo Entonces seréis mis testigos En Jerusalén En Samaria Y hasta lo último De la tierra Una vez más Dios saque a Juan Le dice Si logras comer el libro Y el resultado se produce Entonces es necesario Que profetices una vez más No ha profetizado Juan ¿Ve? Pero el que hubo profetizado Fue el séptimo ángel En Apocalipsis 10 7 Pero ahora Juan Iba a hacer correr una vez más No un nuevo mensaje Sino el mensaje Ya dado por el séptimo ángel Que recibió el mismo de Dios ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque nos damos cuenta El resultado que produjo El mensaje de Lutero Impactó el mundo ¿No? Sacudió Destrozó toda Todo sistema errado ¿No? Y cambió la historia universal Incluso Nos damos cuenta El impacto Que vino bajo el mensaje Del sexto mensajero Juan Wesley ¿No? Un impacto tremendo Un aviamiento poderoso Y obviamente El mensaje del séptimo ángel No va a quedarse sin resultado Tendríamos que ser Ve usted Hipócritas Tendríamos que ser ¿No? Alguien Ve usted Bien Pues Incrédulo Para nosotros Decir Que hemos visto El resultado Del mensaje Del séptimo ángel Nosotros hemos visto Un montón de gente religiosa Que toma el mensaje Y separe En su propio concepto Y en sus propias Interpretaciones ¿No? Pero Ve usted El mensaje No se quedará Sin resultados Pero para ello Le dijo Tome el librito Y cómelo Entonces ¿De qué se trata eso? Vamos Nosotros estamos viendo Ya estamos en esa parte 125 ¿No? De esta serie Y porque nos damos cuenta Era la revelación De los siete sellos Estamos a punto de pasar Ya a lo que era El segundo sello Y ahí nos encontramos Con esta doctrina De Baraán Con esta doctrina Nicolaita Y con la advertencia De Dios De que él no se quedaría Con los brazos cruzados Sino que él declararía Guerra A ese tipo de doctrina Con la espada De su boca ¿No? Entonces Y luego vimos Que el profeta Nos decía ahí En la edad de Pérgamo El error que el creyente Puede hacer Es unirse a una iglesia Y no recibir El Espíritu Santo Sería una actitud Mortal ¿No? Entonces Cada uno tiene Su propia idea Y su propio concepto De lo que el Espíritu Santo es Y bien ¿No? Cada uno tiene derecho De escoger Pues definitivamente Dios no va a forzar A nadie Hay libertad total Pero en medio de todo eso Habrá gente Que querrá La realidad de eso Y la realidad de eso No tenemos que mentarnos No tenemos que nosotros Ni esforzarnos De este Y golpearnos la cabeza Por recibir una inspiración extra Sino simplemente Ir al mensaje Y leer la Biblia Con la luz del mensaje Para saber De lo que se trata ¿No? Esta realidad gloriosa Para el tiempo del fin Entonces Cuando Entendemos esas cosas Podemos ver Como el profeta Vimos ayer Como el profeta Nos enfocaba Sobre todo ¿No? Que el Espíritu Santo Nunca vendría Nos ponía el paralelo ¿No? Así como dice Cristo ¿No? Va a venir Y establecer su reino En la tierra Pero antes de eso La tierra tiene que pasar Por un proceso ¿Si? Un proceso Que demoró Ve usted Un gran tiempo ¿No? Se lo dividió Dios En tres ciclos Ese proceso ¿No? ¿Cuál era? ¿De qué se trataba? Nos damos cuenta Que Que Ese proceso Al tomar lugar Empezó Pues cuatro mil años atrás La tierra fue bautizada En agua Luego vino Jesús Y derramó su sangre En ella ¿No? Lo siguiente Ve Lo siguiente Su bautismo En fuego Entonces el profeta Nos dice que igual Exactamente es el mismo Proceso para nosotros Porque el mensaje Del profeta era Esas tres fases Justificación Santificación Y luego el bautismo Del Espíritu Santo Entonces nos damos cuenta Dice que la tierra Una vez que es purificada Entonces Cristo La va a habitar ahí Es exactamente Las cosas Como van a tomar lugar Para el creyente Entonces nos damos cuenta Que Para que tome lugar Armagedón Armagedón en realidad Es el juicio de Dios Es la ira de Dios Siendo suelta Para purificar la tierra ¿No? Por eso que nos damos Que Apocalipsis En realidad Nos empieza a hablar De siete edades De la iglesia Lo siguiente es Siete edades de la iglesia Que era el plan De Ve usted Intercesión Era Intercediendo Jesucristo Por su pueblo Los dos mil años De iglesia Eso era la siete edades de iglesia Luego los siete sellos Es el plan de redención ¿No? Luego las siete trompetas Ve que es la restauración Y el regreso de Israel A su patria Entonces entendemos Las siete copas Que era la ira de Dios La tierra no va a ser libre Sin que la ira De Dios sea suelta El mundo de las siete copas Entonces pues el tema Es bien grande ahí Vamos a tratar de ir De pocos Y Focamos nuestra atención En estas verdades Aquí como es que Joel En Joel 3 ¿No? Porque nos damos cuenta Que Joel 1 Empieza a hablar De la obra Que sucedió ¿No? De esta oruga Saltón, revoltón y langosta Que era la siete edades De la iglesia El ataque del enemigo Pero en Joel 2 Empieza a hablarnos De la batalla Que va a tomar lugar Y en Joel 3 ¿No? Nos empieza a hablar Pues de Armagedón Entonces Ese es uno de los Grandes libros De la Biblia ¿No? Que el profeta Siempre enfocó ahí Y Ahora Miramos Lo que hemos leído Aquí en el libro De Joel El capítulo 3 Donde Dios Empieza a decir Aquello que debe Proclamarse ¿No? Dice proclamar Esto entre las naciones Proclamar guerra Despertar a los valientes Acerquense Venga todos los hombres ¿No? De guerra Dios invocando eso ¿No? Una guerra Dice Si solamente tienes Pues nada más Asadones Forjad espada De vuestros asadones Y si solamente tienes Oces Pues hacer lanzas De vuestras oces ¿No? Y el que es débil No diga fuerte soy Juntad venido Naciones Todas alrededor Y congregados Haz venir allí Ojo va a tus fuertes Nos damos cuenta Como es que En todas las demás guerras Yo no fui incluido Pero en esta guerra Es Dios mismo Siendo protagonista En esta batalla final Entonces Es un llamado A esta batalla A esta guerra Para entender las cosas Miramos La La Como va a tomar lugar Al majedón natural Entonces ¿De qué se trata? Se trata de una guerra Pues No Con poder nuclear Con poder atómico Que Desatará completamente El poder De los volcanes Y el poder De la radiación solar ¿No? De los rayos ultravioletas Y todo Y entonces Tres clases de fuego Fuego atómico Fuego volcánico Y fuego solar Definitivamente Que no va a quedar nada Pero Todo eso Fue el hombre mismo Trabajando para esas cosas La ciencia humana Estuvo trabajando Para traer ahí Cena Todos estos poderes Y estas armas De destrucción masiva Entonces ¿Cómo va a tomar lugar Esta destrucción al final? Simplemente Va a ser una guerra ¿No? Lo que la Biblia Llama la tercera guerra mundial ¿No? El tercer hay Lo que llama la Biblia ¿No? Entonces Pero Esa guerra Se da cuenta Esa guerra La van a pelear ¿No? El hombre Contra su prójimo Porque el hombre Ha logrado Ha logrado Trabajar El hombre Ha logrado Dejar Sembrarse Dentro de él ¿No? Ha logrado Ve usted El hombre Dejar Que dentro de él Se establezca Esa Esa Mentira ¿No? De De que su enemigo Es su prójimo Entonces Esa guerra Es De armagedón Natural Es una batalla Donde el hombre Estará contra su prójimo Es una guerra De nación Contra nación ¿No? Eso no es Normal Sino después de la caída Encontramos Caín Contra Bel Pero nunca Bel Contra Caín ¿Si? No encontramos eso Entonces Nosotros nos damos cuenta Cómo es que Génesis esconde Todas estas verdades Ahí ¿No? Pero Para entender De lo que se trata Estas cosas Miramos ¿Cómo va a desenvolverse Esa batalla? ¿Cómo va a llevarse a cabo Toda esa Toda esa Toda esa Toda esa Toda esa Toda esa batalla Toda esa guerra Nos damos cuenta que Definitivamente va a ser allá ¿No? En Israel Y todo será por dominio mundial ¿Por qué? Porque habrá quebrado Roma ha traicionado Con su pacto a los judíos Y ha quebrado la economía Del mundo Entonces ellos están buscando Una nueva economía Y el que pues la obtenga Será el nuevo líder mundial ¿No? Entonces Corriendo esa carrera Para traer dominio Para traer poder Para traer ¿Ve usted? Todo el control Mire Leemos un poquito ¿Cómo va a tomar lugar Estas cosas? En lo natural ¿No? ¿Cómo va a pasar? Es en el mensaje Este En el culto de preguntas y respuestas Del 3 de enero Del año 1954 3 de enero Del 54 Preguntas y respuestas La El servicio El número uno ¿No? Porque hay dos ahí Preguntas y respuestas Del 3 de enero Del 54 El párrafo 111 El párrafo 111 Entonces el profeta Está respondiendo Estas preguntas Y él dice aquí El mar rojo ¿No? O el mar muerto Allá ¿No? Todas estas cosas Dice que están sacando De la tierra Que tienen allí Esta tierra rica Hablando de Israel La de los judíos La tierra rica Pero Esa misma cosa Contaminará su Su campamento otra vez Si Ellos van a ir a Israel Las ciudades del mundo Lo harán Rusia Se encabezará eso ¿No? Rusia irá Pues dirá Tenemos que tener Este mineral El uranio ¿No? Porque usted sabe Que el poder atómico Ellos descubrieron Que del átomo Del uranio Ellos pueden Pues tener poder atómico Sin límite Es tremendo hermanos Este poder Es tremendo Porque cuando Cuando usted usa Un pequeño Nada más Un pequeño átomo Nada más De uranio Pequeño ¿No? Le hace sus Cámaras respectivas Su redactor respectivo Y lo bombardea ¿No? Para enriquecerlo Y simplemente Empieza a tener Una reacción En cadena Una explosión Continua De poder Que puede dar Luz eléctrica A toda una nación De día y de noche Sin gastar Nada ¿No? Ese pequeño átomo Nada más Invisible Al ojo humano ¿No? Son como Veinticinco años Después Nada más Tienen que volverlo A recargar Con otro átomo Es impresionante Solamente que el hombre Pues lo que hace Donde pone la mano Siempre él No lo hace funcionar bien ¿No? Se le escapa de la mano Y llega a ser mortal ¿No? Esa radiación Y todo por el estilo Pero es impresionante Lo que es eso ¿No? Todo por eso Toda una nación Tampoco ¿No? En cambio En los demás países Pues hay que gastar En combustible En grandes maquinarias Y motores Y todo para pues Alumbrar ¿No? En cambio los países Las grandes potencias Pues en luz No gastan casi nada Ellos tienen los reactores ¿No? Y el profeta dice Que el uranio Llegará a ser tan codiciado Porque es una Pensar en uranio Es pensar en mucho poder Entonces una vez Que Estados Unidos Sale fuera de escena Por esa explosión atómica Entonces Nada más queda Rusia Pero todo queda quebrado ¿No? Porque Roma quebró Todas las cosas Entonces Pero una vez más Dice Al ver el uranio allá Ellos dicen Al descubrir ¿No? Como es que hay Bastante uranio en Israel Ellos se irán El uranio y todo Lo que está allí Tenemos que Ellos dirán Tenemos que apoderarnos De eso Cuando eso suceda Entonces vendrá La batalla del Armagedón Entonces Dios Se parará Y peleará Otra vez Como lo hizo En aquella ocasión En el valle Por el pueblo de Israel Pero esto sucederá Cuando la dispensación Gentil sea terminada ¿No? Cuando todo termine Cuando la posibilidad De que alguien sea salvo Cuando en el corazón Del creyente Ya no hay ningún deseo De ser cristiano Entonces esto va a ocurrir En ese tiempo Ahora Nos damos cuenta Que esto va a ocurrir Por cuanto el ser humano Se preparó El ser humano Trabajó para esta guerra Contra su prójimo ¿No? ¿Por qué? Con la ambición De dominar a su prójimo Ahora es tremendo Porque el ser humano No fue creado Para dominar a su prójimo El ser humano Fue creado Para ser hermanos Para ser hermanos Y hermanas Para ser una familia Bajo un solo padre Bajo una sola jefatura Bajo un solo reino El de Jesucristo Por la vía de su palabra ¿No? Entonces Es ahí Para que nosotros entendamos ¿No? Que ese armagedón Viene a escena ¿Por qué? Porque hay un convencimiento De las naciones Por la vía de sus líderes Una unción tremenda De que cualquier problema Cualquier situación O cualquier amenaza De su paz De lo que sea Pues su prójimo La otra nación Los otros ciudadanos Son los culpables Y hay que trabajar ¿No? De una manera tan científica Descubriendo todo este tipo De armamentos Para acabar con ellos Y definitivamente Van a acabarse Los unos a los otros ¿No? Y van a hacer un caos En toda la creación Y la tierra Pues volverá todo Todos los elementos Volverán al principio Pero es paralelo Esa batalla Por eso dice Por guerra Va la tierra a limpiarse Significa Ve usted que aquellos Que van a ir al milenio También necesitan Una limpieza También necesitan Una purificación Y eso será por guerra Ahora Como creyentes Hay que entender Entonces De que se trata esta guerra Porque estas cosas Se infectaron al mundo Religioso ¿No? Porque se da cuenta Eso los hizo morir Los hizo estancarse Y los hizo denominarse Otra vez Cada vez que escaparon ¿Por qué? Porque nada más Se enfocaron en combatir ¿No? El resto de las religiones ¿No? Y condenar a sus hermanos Pensando que es la gente En realidad no estudiaron Y no vieron Que eran unciones Que eran espíritus Y que son unciones Que van a traer Y van a establecer Sistemas en la tierra Sistemas religiosos ¿Por qué? Porque hay gente Que anhela esas cosas Y todo lo que La gente anhela Será aquello Que va a tomar lugar En la tierra Nada va a tomar lugar En la tierra Que la gente No esté anhelando Entonces ¿Pero qué es lo que se requiere? ¿Cuál es la salida? ¿No? Entonces El entendimiento De cómo va a tomar lugar Estas cosas Unos van a trabajar De esa manera Para ser aniquilados Para ser destruidos Pero la tierra será liberada ¿No? Ellos mismos ¿No? Limpiando la tierra Ellos mismos La han contaminado Ellos mismos Han trabajado Para limpiar la tierra De ellos mismos ¿No? Que tremenda Ahora Cuando nosotros entendemos Estas cosas En la espera Espiritual Porque ese es nuestro interés Porque la Biblia dice Mostramos aquí En el mensaje ¿No? Vamos a leer un poquito aquí Eso habíamos visto En el mensaje El futuro hogar del novio celestial Y la novia terrenal Ahora aquí En preguntas y respuestas En el culto de preguntas y respuestas Parte 2 Del 23 de agosto De 1964 Profeta predicando esto Del 23 de agosto de 1964 En la parte 2 Dice esto Era la pregunta 318 Bueno, damos estos datos Porque definitivamente Necesitamos la información De todo lo que Fue abierto Por la predicación Por los sermones ¿No? Del séptimo ángel Para que la palabra de Dios Sea clara a nosotros Entonces la pregunta era ¿Cuál es la evidencia De que una persona Realmente está llena Con el Espíritu Santo? ¿No? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la evidencia De que una persona Realmente está llena Con el Espíritu Santo? Entonces el profeta Dice San Juan 14.26 San Juan 14.26 Dice la evidencia Cuando venga el Espíritu Santo Él los hará saber Las cosas que habrán de venir ¿No? Él les enseñará Todas las cosas ¿Ve? Dice Él Lo perfeccionará ¿Por qué? Dice Hay obra de hombres Pero obra de hombres No lo harán Dice Y Él Es la palabra Cuando venga Él El Espíritu Santo Él mismo se identificará En ustedes Con la Escritura ¿No? Es un mundo Donde el creyente Empieza a tener Una relación especial Con la palabra de Dios No solamente Usando la palabra de Dios Para establecer Unas cuantas verdades ¿No? Que apoyen Mi entendimiento Mi pensamiento ¿No? Sino Tomando la palabra de Dios Para el propósito Que ha sido enviado En este día Porque cuando lo tomaron Para el propósito De su día Los guesleianos Luteranos Produjo el efecto Para ello Pero hoy día Dios envió su palabra Con un propósito Definido ¿No? Y toda la Escritura Registra El objetivo De cada Promesa ¿Cierto? Entonces Nos damos cuenta Cuando el Espíritu Santo Venga Dice Quiera Lo significará Usted Dice Él significará En ustedes Con la Escritura Y esa es la señal Verdadera De que el Espíritu Santo Está en ustedes Porque Él es la palabra De Dios Entonces Cuando un creyente Está operando Bajo el mundo Del Espíritu Santo Cada cosa Él lo juzga Por la Escritura Él lo juzga Por la palabra De Dios No por lo que le parece A Él No por sus ideas ¿No? Porque hoy día Se da cuenta Nada más Cualquier cosa Que sea razonable Siempre se aprueba Y que esté bien Bien presentado Ante el pensar ¿No? De los seres humanos Entonces eso se aprueba ¿No? Pero cualquier cosa Que no cuadra Con nuestra forma De pensar Uno rápido Tiende en condenarlo En atacarlo En levantar sus armas De crítica De insulto De menoprecio Contra ello ¿No? Y eso es algo Que como creyentes Debemos entender Que nunca nosotros Debemos caminar Por ese mundo Porque por ese mundo Entraremos en guerra Cierto Pero para nuestra Propia destrucción Porque ellos Entran en guerra ¿No? Para destruir a sus prójimos Pero a la misma vez El mismo poder que usan Para destruirlos Va a destruir a todos ¿No? Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Nos damos cuenta Como es que la relación Del creyente ¿Ve? Con la palabra de Dios Eso es lo que marca La diferencia Y eso no lo puede hacer Ningún hombre Es en esa obra Usted puede decir Y puede decir Que cree la palabra de Dios Pero a la hora Ve usted De juzgar Y a la hora De mirar ¿No es cierto? A los demás Entonces Ve Usted va a juzgar De acuerdo a sus propios Conceptos No por la palabra de Dios Es diferente Cuando juzga uno Por la palabra de Dios Y eso lo ha pasado A muchos de nosotros Muchos de nosotros Ve usted Cuando nosotros Encontramos con el mensaje Ya teníamos nuestros Conceptos religiosos Y pensamos que las cosas Eran de cierta manera ¿No? Entonces Pero cuando nosotros Vamos al mensaje Nos damos cuenta Como debería desenvolverse La vida cristiana A la luz de la palabra de Dios Y definitivamente Cuando usted aplica La palabra de Dios Será muy desagradable A la tendencia Normal De los seres humanos Y es aquí Donde vamos a Mirar Estas cosas En la palabra del Señor Voy a leer aquí En el mensaje El tiempo De la siega En este mensaje Estábamos viendo Esos tres ataques Para impedir Que la persona llegue ¿No? A ser sellado por Dios Al mundo del Espíritu Santo Estábamos viendo Esta segunda fase ¿No? Buscando que el creyente Y la palabra de Dios No tengan la relación correcta Pero si lograr el creyente Tomar su decisión Si, no Yo quiero Hacer las cosas Juzgar y hablar Todo Por lo que la palabra de Dios Dice Y vamos a leer aquí En este mensaje Del párrafo 213 El tiempo De la siega Párrafo 213 Dice Dice si Él dijo ¿No? Satanás le dijo a Jesús Mira Déjame decirte Súbete aquí Arrójate al templo Levántate ¿Ves? Y muéstrale a la gente Que tú puedes hacer algo sobrenatural Muéstrale a la gente Que tú puedes hacer algo Sobrenatural Ahora que tremendo Ese es el ataque final Con lo que nosotros Vamos a enfrentarnos Porque cuando usted Cuando usted Cuando usted hermano Escuche estas cosas Cuando usted empieza a avanzar en Dios La primera fase Pues es en la esfera natural ¿No? La esfera de su cuerpo Y la esfera de su costumbre Y todo Pero cuando va avanzando Ya en la esfera De su espíritu Entonces muchas cosas Empiezan a tomar lugar Y ahí es donde el interés Por la palabra de Dios ¿No? Y por la enseñanza Empieza a tomar lugar en su vida Pero dice Satanás no lo puede hacer Dudar la palabra de Dios Y usted se para firme en ello Entonces Lo que va a establecerse ¿No? Es la esfera sobrenatural Va a estar disponible Para el creyente Porque la palabra de Dios Siempre es sobrenatural ¿No? Entonces Dice Satanás va a venir Con esta oferta Súbete aquí Arrójate Dice Levántate otra vez Ve Muéstrale a la gente Que tú puedes hacer algo sobrenatural Escucha esto Dice el parrafo 214 ¿Qué si los agarró allí? Ahora observen esto Esto es Observen cuando llegan Al fin Al final Este es el ataque final Cuando llegan al final En donde esta tentación viene Esta es la tentación final La propuesta final del enemigo ¿No? Por eso hermanos Cuando nosotros como creyentes Perdemos el enfoque De lo sobrenatural Y no estamos entendiendo Que la vida cristiana Definitivamente es sobrenatural Es un poder sobrenatural Y solo lo limitamos A nuestras fuerzas Vamos a ser bien decepcionados Bien negativos ¿Por qué? Porque uno Pues humanamente No lo va a poder Ir muy lejos Pero cuando usted Se atreve a creer ¿No? Que la palabra de Dios En la vida cristiana Es completamente sobrenatural Porque Jesús dijo Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán No prevalecerán contra ella Y es por la enseñanza De la palabra Que somos llevados a ello Entonces usted ya no encontrará Una actitud negativa En la persona ¿No? No encontrará excusas Los obstáculos No lo tendrá Gran respeto Porque entenderá Que está cabalgando No en la fuerza De él Pero en el poder De la palabra de Dios Pero aquí mismo En esta esfera tan grande Hay un ataque final Hay un ataque final Para evitar Que usted ¿No? Logre su objetivo Hay un ataque final Dice el profeta Aquí en esta En esta realidad final De lo sobrenatural ¿No? En todo aquello Que vamos a lograr Sobre todo Para el mundo De la esfera Del Espíritu Santo Es muy sobrenatural Y la palabra de Dios Lo tiene Tiene los recursos Sobrenaturales Para ello Pero hay un ataque final Aquí Que nosotros debemos entender Ahora cuál es el enemigo ¿A contra qué nosotros Debemos estar en guerra? ¿Contra qué nosotros Debemos estar luchando? ¿No? No es contra Por eso Pablo enseñaba A su gente No es contra carne y sangre ¿No? No es contra carne y sangre ¿No? Si no es contra Principados huestes espirituales De maldad de las regiones celestes Porque si nosotros Nos ocupamos en ello Nada más vamos a empezar A ocupar Y estar mirando La paja Pues de cualquiera Y entretenernos ahí Y ahí nada más De esa manera Pues se mueve el mundo Los que van a Armagedón natural Pero hay una batalla Que si la tenemos que pelear Para que nosotros No seamos aniquilados En esa batalla Porque los que van a la batalla De Armagedón natural Son aniquilados En esa guerra Lo que quieren Todo su deseo Y su plan para los demás Se da vuelta también A ellos mismos ¿No? Y es una destrucción masiva Completa No quedará ni raíz Ni rama Son las cenizas Pero entonces Nosotros debemos entender Que actitud debe tomar lugar En nosotros Una Entender que nosotros Somos llamados A una batalla Leí en el libro de Joel Somos llamados A esa batalla Somos llamados A esa guerra Si no tienes arma Si no tienes arma Dice nada más Tienes tu asadón O tu herramienta de trabajo Conviérselo en una espada Si Si solo es una osa Haz una lanza Haz una espada De ello Pero debes entrar en guerra No es que no No si eres débil Di que soy fuerte Pero entra en guerra Dios hace un llamado A la batalla Dios hace un llamado A la guerra Pero de que se trata Esta batalla Esta batalla Que el cristiano Debe pelear ¿No? Claro O de una manera general Si hermano Hay que luchar con el diablo Hay que echarlo fuera Y hay una oración Vigil Y todas esas cosas ¿No? Y la gente hace esas cosas Y se da cuenta El resultado Usted Casi cero En la realidad Del cristianismo En esta esfera sobrenatural Pero cuando usted No se suelta De la palabra de Dios En el primer ataque En el segundo ataque Entonces La puerta está abierta Para la esfera sobrenatural Definitivamente Porque la palabra de Dios Es sobrenatural Y hay mucho poder con ello ¿Sabe como es? Para que usted entienda Es como una persona ¿No? Cuando dice Yo quiero No quiero ser una persona común Quiero ser poderoso Aquí en esta tierra En lo natural ¿No? Y empieza mucho A trabajar por ello Hacer negocios por ello Otros entrar a la política Otros por empresa Por ciertas situaciones Van a entrar a otro mundo mejor Pero con ello viene poder ¿No? Poder adquisitivo Que es la economía Pero si no están Preparados correctamente O si les viene la riqueza De manera fácil ¿No? Entonces van a terminar peor Que cuando no tenían nada ¿No? Porque cuando no tenían nada Ve Ahí estaban ¿No? Tranquilos Y todo por el estilo Pero cuando la persona No es preparada Dentro de él De ser una persona capaz Para administrar su propio ser Al ver el poder económico A su disposición Él empieza A ver usted A dar rienda suelta ¿No? A todos sus vanaglorias Sus vanidades Pues ¿No? De repente Era un esposo Ahí manteniendo la familia Porque no tenía Tal vez lo suficiente Ahora teniendo lo suficiente Pues deja su hogar Empieza Se vuelve mujer ego Borracho Y empieza Pues se cree poderoso Porque es cierto Tiene poder La economía Es un poder adquisitivo Usted puede comprar Lo que quiere Entonces hay mucha gente Que con esa economía Hacen mucho Ve usted Muy mal uso de ello Entonces cuando usted Entra al mundo de Dios Es como que usted Está saliendo De un mundo De una economía simple Normal De clase media O baja Usted va a entrar A una economía Muy poderosa Ahora tiene que Tiene que prepararse Para que no sea Ve usted Arrastrado No sea Ve usted No se arruine su vida Porque mucha gente Se arruina con la economía ¿No? Usted puede ver gente Que logró Lograron Lucharon Pelearon Y llegaron a ser famosos Y tuvieron grandes Recursos económicos Y terminaron ¿No? Una pobreza Una desgracia total Hay mucha gente Así que llegaron En el mundo ¿No? Muchos Muchos grandes empresarios Que lucharon Y no supieron Cuando llegaron A ese mundo poderoso Empezaron a Aniquilar su vida ¿No? Dando rienda suelta A todo lo que Pues El cuerpo les pedía Borrachera Placer Ilícito Todas esas cosas ¿Ve? Entonces cuando nosotros Estamos entrando A este mundo De la vida cristiana Usted va a entrar A un mundo Donde lo sobrenatural Va a empezar A manifestarse Va a ser nítido ¿No? La fuerza El ánimo La fe La actitud La gente va a ver Va a ver Como cualquier problema Usted no lo destroza No lo desanima Entonces la gente ¿Ve? Va a ver ese resultado Usted va a entrar A esos recursos Ahora El punto es Que si usted No ha logrado trabajar Para vencer Esos poderes ¿No? Que Satanás Siempre lo tiene sumido A la gente Que es el orgullo La soberbia El egocentrismo Y todas esas cosas Uno va a usar Uno va a usar mal Esas cosas Observe Balaam Era un hombre De mucho poder Era un hombre Digamos Multimillonario En el mundo espiritual Porque como creyente Simplemente Como su oficio De profeta Logró tal reputación Nacional Incluso internacional En esos días Que no había Tanta publicidad Pero pues el rey Y todas esas ofertas Llegó a ser un hombre Poderoso Pero no supo Usar correctamente Su riqueza A la que Él había accedido Él accedió a eso Porque lo anheló Porque lo deseó Accedió a eso Pero no supo Administrar eso Entonces nosotros Debemos desear Como dijo Jesús Ser mayordomos Correctos Administradores Correctos De los recursos A los cuales Dios nos dé acceso Porque muchas veces Nosotros hemos visto Ahí como Saúl Saúl Cuando le dicen Para que sea el rey Y se escondió Tenía vergüenza Le daba miedo No yo no soy No Que te van a elegir El poderoso hombre De Israel No 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 Y se escondía No Él se sentía avergonzado Y no tenía Todas esas actitudes De grandeza Pero cuando entró A ser el rey Ah no pues ahora si No Ahora si El que no está conmigo Lo mato Si No me cae bien David Y alguien le dio Un poquito de pan Lo mato a él Y a todo su pueblo Solo porque le dieron Un poquitito de pan A David No Que es Mientras Mientras todavía No tenía poder Que humildecito Era no Saúl Buen muchacho Obediente Temeroso Vergonzoso Pero cuando entró Poder no supo Administrar ese poder Cuantos reyes Entraban a Israel Y empezaron bien Todos buenos Amables Luego se volvieron Tan soberbios Que incluso hacían Matar profetas Nos encontramos Y nos encontramos En esa cosa Entonces nosotros Debemos entender Claramente Para caminar Hacia el mundo Del Espíritu Santo Es un mundo De poder De mucho poder De mucho poder Es algo simple Entonces debemos Nosotros prepararnos Para no Ve usted Beneficiarnos De ese poder De una manera Ilegal De una manera Errada Que nos hará Nos haremos daño Nosotros Y arrastraremos A muchos En ello Y eso es Admirable En la mano Blanca Tanto recurso Que Dios le entregó Tanta influencia Mundial Y él supo Administrar Porque fue Entrenado A no dejarse Ve usted Influenciar De una manera Más alta Que por la palabra De Dios Ahora Esas son las cosas Por eso De eso se trata El mundo Del Espíritu Santo De eso se trata Por eso mire Mire aquí Voy a leerles En Deuteronomio Capítulo 17 Decía el versículo 14 De Deuteronomio 17 Cuando hayas Entrado en la tierra Que Jehová Tu Dios te da Y tomes posesión De ella Y la habitéis Y digas Pondré un rey Sobre mí Como todas Las naciones Que están En mis alrededores Ciertamente Pondrás por rey Sobre ti Al que Jehová Tu Dios escogiere Dentro de tus hermanos Pondrás rey Sobre ti No podrás poner Sobre ti A hombre extranjero Que no sea otro hermano Pondrás rey Está bien Dice ¿No? Luego dice Pero él no aumentará Para así caballos O sea Debe cuidarse No debe estar Ve usted A vos Dando Ahora que tengo Me doy Mis gustos Hago lo que quiero ¿No? Recuerde esas cosas ¿Ve? Porque definitivamente Todo viene de Dios Y vamos a responder Por todo ello Pero dice El rey debe cuidarse No debe amontonar Parasita ¿No? Caballos era pues Como decir carros ¿No? Hoy ¿No? Ah porque tengo dinero Voy a tener pues Unos 50 carros ahí Que no los uso Solamente para que digan Que tengo ¿No? Y así hace la gente Y de esa manera Alimentan su ego Su humanidad Y todas esas cosas Y de esa manera Pues no hay ninguna Opción De que puedan Dios tratar con ellos Uno entra en un mundo Donde se cree Todopoderoso Entonces dice El rey Debe cuidarse De entrar en esa actitud ¿No? De pues Estar acumulando Cosas nada más Poderosas ¿No? En este caso No amontonara Dice para sí Caballos Ni hará volver Al pueblo Otra cosa No debe descuidarse Dice de que el pueblo Se detenga O retroceda En su relación Con Dios ¿No? Por eso Por eso Ve Mucha gente Mucha gente A veces Piensa ¿No? Como dijo Jesús O más difícil Es que pase Un camello Por el ojo De una aguja Que un rico Entra en el reino De Dios Dijeron pues ¿Quién va a ser salvo Entonces? Entonces para ser cristiano No hay que tener Hicieras Nada por el estilo Entonces Jesús Lo aclara y dice El que ama Al dinero ¿Si? Entonces Pablo entendió eso Y Pablo declaró De una manera tremenda Dijo Sé vivir Teniéndolo todo Y no teniendo nada Las cosas de afuera No tienen que dominarme a mí Porque fuimos creados Para tomar control Para señorear Sobre todo ello Yo debo tener claro Que debe ser Lo que me gobierna La palabra de Dios ¿Si? Cuando nosotros Vamos a buscar Ese mundo Por eso que Por eso que Mucha gente Se mantiene ciega Al mundo Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Dios Conoce sus corazones ¿Se acuerda Cuando el profeta Cuando el profeta Se acercaron al profeta Los hombres de negocio Hermanos Braja Si Dios nos bendice más Todo lo vamos a poner Para el reino de Dios Le dijeron Lo vamos a poner Hermanos Braja Para el reino de Dios Vamos a invertir Y vamos a gastar todo Así le dijo el profeta Muy bien Les voy a ayudar En tal lugar En Texas hay petróleo En tal sitio Les dio Lo escucharon Fue tan sobrenatural Lo escucharon Sabían lo que el profeta dijo Pero no podían ir allá Obedecerlo No sé Algo les detenía Entonces le dijeron Después algún día Hasta que alguien Escuchó la cinta Y se fue Y lo halló Cierto hermano Braja Usted dijo de eso Que hay petróleo Escuché la cinta Y cierto hay petróleo Mire lo que hay es Y cuando vinieron Hermano Braja Perdónenos Usted nos dijo eso a nosotros ¿Por qué? Usted nos dijo eso a nosotros Si dice ¿Saben por qué? Porque Dios conocía su corazón Y ustedes Estaban mintiendo No eran sinceros Cuando dijeron Que todo sería Para el reino de Dios Era para su propio propósito Por eso Dios Les cegó Que tremendo ¿no? Les cegó Habiendo oído Sabiendo Entendiendo Y todo ello Y no podían ir Por eso que mucha gente Sabe el tema del Espíritu Santo Sabe que el plan de Dios Es regresarnos a hacer La iglesia apostólica Lo sabe Lo entiende Sabe para qué ha venido El mensaje Pero no tiene ningún interés De trabajar en ello Están cegados Hacia Moverse En pos de ese objetivo Hay mucha gente Que sabe Que su vida no está correcta Y sabe que debería ir A la nueva realidad Pero lo posterga Y no trabaja en ello Y solamente se mantiene Mirando que algún día Lo haré ¿Por qué? Por falta de sinceridad En su corazón Hermano Brahan Díganos esa vez Y no Dijo Ya no Y saben que Ese hermano Solo yo un poquito Si ustedes habían sido fiel Dijo No lo hubiesen tenido Ese poco Lo hubiesen tenido Todo Texas Pero díganos Hermano Brahan No Dijo Yo ya vi la visión Más allá Acerca donde el hermano Hay un lugar Donde está la fuente principal El hermano Hay una vena de eso Díganos hermano Brahan No Después dice el profeta Para vindicar Que la visión Estaba correcta Unos meses después Vinieron los de Texas La gente del mundo Y lo halló Lo principal Y no sé cuántos Miles de litros por día Miles de galones por día ¿Si? Entonces Esas son cosas Y son datos Que ocurrieron En el tiempo del profeta Para que nosotros entendamos ¿Si? De cómo suceden las cosas Porque cuando nosotros Vamos a entrar al mundo Del misterio Vamos a entrar al mundo De la enseñanza Al mundo del Espíritu Santo Por eso le preguntan al profeta ¿Cuál es la evidencia Realmente la evidencia De que alguien tiene el Espíritu Santo? Cuando San Juan dice ¿Si? 14 San Juan ¿No? ¿Cuál era? San Juan 16 ¿No? San Juan 16 Cuando él venga dijo Les guiará toda la verdad Les va a enseñar Todas las cosas ¿Si? Pero eso va a traer Mucho poder Mucha capacidad Porque hay gente Porque hay gente que es muy capaz Ve usted para los negocios Tiene un ojo rápido Y veloz Y todo No tienen esa capacidad Para ello ¿Ve? Entonces Nos damos cuenta Que ese mundo Dios Ahora Ese es sobrenatural Por eso hermanos Hay gente Hay gente que Dios Dios siendo infinito Conoce pues Su corazón Cuán humilde es Cuán honesto es ¿Ve? Cuán decidido está A no levantar ¿No? Sus armas Contra su prójimo Como el primero Que la levantó Que fue Caín ¿No? Entonces nosotros vemos Esta es la lluvia De religiones ¿No? En el mundo Como jamás ha habido ¿No? De religiones De Pues De maestros Como dijo Pablo Según su propia concupiscencia Y podríamos Podríamos ser nosotros Uno más de esos Si nosotros No No examinamos De una manera minuciosa ¿No? La enseñanza La doctrina El enfoque No nos daríamos cuenta Y no quiere Si no queremos repetir eso Pues entonces Queremos ser muy Atentos A poder examinar El enfoque Alrededor del cual Nos reunimos ¿No? Alrededor del cual Nos juntamos Y buscamos Nuestro compañerismo Pero de que Las cosas de verdad Están afuera Y dejarán de ser No La Biblia dice Que solamente serán Atadas en manojos Serán atadas En otras palabras Serán sistemas Muy seguros Si usted entra ahí Ya no se suelta Es diferente Cuando la cizaña Está suelta Hay libertad Pero cuando de pronto Esas cizañas Serán atadas Y eso significa Que llega el momento Donde usted ya no podrá Ser un visitante En una iglesia Ya no tendrá libertad De visitar De ir allá No, no, no Es un sistema El sistema de religión Que entrará al mundo De la cizaña ¿No? Cumpliendo la profecía Será un sistema bien cerrado Usted Tú perteneces aquí Tú eres de aquí Estás presionado Bueno usarán cualquier argumento Para atarlo Y usted al final Cierto estoy atado a esto ¿No? Algunos usan hasta Hasta que el Que cuando uno Que uno entra en una iglesia Se casa con la iglesia Y si te sales de la iglesia Eso es Ve usted Divorcio ¿No? Eso es adulterio Y pues ningún adulterio Tiene el reino de los cielos Algunos usan hasta eso ¿No? Para atar la gente ¿No? Esas diferentes Diferentes correas Diferentes ataduras Diferentes marcas Diferentes pero Pero el objetivo es lo mismo Atar la gente ¿No? Entonces Esas cosas Están profetizadas Y van a tomar lugar Y es necesario que esté ahí ¿Por qué? Porque usted entiende Eso nada más va a atar la cizaña Pero si yo quiero ser sincero con Dios Si yo quiero ser sincero con Dios Y si Dios ve mi sinceridad En mi corazón Pues Dios colocó en el creyente Un ámbar y una sed Por poder Ah Por poder ¿Por qué? Por eso le dijo en Hechos 1 Recibiréis poder ¿No? Cuando dice come librito O entra la persona A una realidad tan poderosa Que le dice Es necesario que profetices Es necesario que hables ¿Sí? Ahora nosotros en lo natural Oh hermano La gente ya En lo natural La gente nace con esa ambición La gente nace con ese deseo ¿No? Si a usted le dicen Vamos a subir el sueldo De mil dólares a cinco mil Usted no dice No, no, no Mucho Usted no dice eso ¿No? ¿Ve? En lo natural En lo natural pues Pero el punto es Que en lo espiritual Se bombardeó Tanto Tanta pobreza Que es normal Ver al creyente Todo deprimido Y angustiado Pero de pronto Cuando se ve al creyente Un poco contento Algo eso escandaliza ¿No? ¿Por qué? Porque hay una molestia No se quiere ver al creyente ¿No? En esa gloriosa realidad De libertad Y de paz ¿No? En la que Dios Lo ha llamado En este día Pero eso No se preocupe Porque nadie evitará Que se cumpla la profecía De que habrá un pueblo Cuya gloria será mayor Que la iglesia apostólica Eso no va a evitarse ¿No? Pero se requiere Que nosotros Nos entrenemos Escuche estas cosas En mucha humildad Para no dejarnos dominar Y no dejarnos Ve usted Embriagar ¿No? De poder Y que no Y que usamos malamente Esas cosas ¿Cuánto poder tenía? Y Balán la quiere usar Contra sus hermanos ¿Cuánto poder tenía Moisés? Y la tratan mal Leamos un poquito esto Para que usted vea ¿No? Lo que es Esto Esto ¿No? 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 Éxodo capítulo 32 Éxodo capítulo 32 Nos damos cuenta Que Moisés Está en la presencia de Dios Buscando traer mensaje Y Dice la Biblia El versículo 1 Viendo que el pueblo Viendo el pueblo Que Moisés tardaba En descender del monte Se acercaron entonces A Raón Y le dijeron Levántate Haznos dioses Que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés El varón que nos sacó De la tierra de Egipto No sabemos Que le haya acontecido Recuerda Dice Estos que querían dioses Estos no eran los israelitas Estos eran Los egipcios Que habían salido Mezclado con los israelitas Hoy no está Moisés No Haznos dioses Ya que No sabemos Lo que le pasó A este Moisés ¿No? Y si es que Haznos dioses Haznos dioses Que vayan delante de nosotros Que nos guíen Ah Moisés se acabó ya 40 días no viene Ya listo ¿No? Tal vez 20 días Y todo Entonces ellos hicieron esto Y esta influencia Porque tenían Mucha influencia Mucha influencia Tenían La gente Que salió con Israel Eran egipcios Pero tenían mucha influencia Ellos eran tan débiles Que se dejaban mucho Llevar por su sentir Por su razonamiento Era gente que no podía Tener control A sí mismos Rápidamente Cualquier cosa Que deseaban Rápidamente Ellos se dejaban Llevar por eso Luego regresamos aquí A Éxodo 32 Pero leamos aquí En números Capítulo 11 Para que usted mire Quienes eran los que Realmente Iniciaban Toda la revuelta Contra Moisés Dice el versículo 4 Números 11 y 4 Y la gente extranjera Escucha Y la gente extranjera Que se mezclo Con ellos Tuvo un vivo deseo Los hijos de Israel También volvieron a llorar Y dijeron Quien nos diera A comer carne Quien empezó Este deseo Fuera del maná Que Dios les estaba dando Los extranjeros Los que se habían mezclado No podían controlar Sus instintos Es como la gente A veces No puedo A veces la esposa Le dice Ya te perdones Pero no vuelvas a hacer Y sí, sí Pero no puedo Que esta muchacha Meten todo Que no sé qué No sé cuánto No pueden No pueden controlar Sus instintos No pueden controlar Sus deseos Entonces de ellos Su excusa Israel cometió ese error Porque Dios le envió A Israel a sacar Nada más A Israel Como Abraham No Moisés fue a sacar a Israel Abraham Dios Dios lo llamó a Abraham Pero Abraham salió Con los que pensaba Él que creían Tal vez salió No Tal vez salió Pues Israel Y empezó a hablar A su vecino No Tal vez alguien Que se portó bien con ellos Oiga le dice Mira Dios va a hacer Una obra grande Con nosotros Vamos Allá va a estar mejor Mira lo que Dios Nos promete Vamos No Y empezaron a invitar Gente que Dios No ha invitado Ese fue ese error Ese fue ese error Caminar con gente Que no les importaba La palabra de Dios Ellos decían Abraham nuestro padre Tiene una promesa No No les importaba Solamente era por amistad humana Solamente era por el mundo de afectos Tal vez se sentían identificados Que en algún momento de hambre Tal vez le pasaron un vaso de agua Tal vez le invitaron un almuerzo Quien sabe algún día Y eso les hacía sentirse agradecidos con ellos Y está bien Y está bien No Pero cuando se trata del plan de Dios Nosotros no tenemos que añadir al plan de Dios Tenemos que aceptarla como ya está Como está dicho Como descrito Pero Israel no entendió Empezó a querer llevar a más gente ¿No? Por eso que nosotros hermanos Nosotros queremos saber Hermano y que gente Usted solo dele la palabra Y usted mire como reaccionan No los ruegue No los presione No los persuada Porque el creyente que entrará En este tiempo En el tiempo del fin Tienen algo en su corazón Tienen algo en su corazón Que quieren una esfera de vida cristiana más alta Lo anhelan Lo desean Y cuando la palabra se encuentra con ellos Algo adentro dice Esto es lo que yo estaba buscando ¿No? Esto es lo que yo quiero ¿Sí? Recuerden ¿Cómo hizo Ruth? ¿Cómo hizo Noemí? Noemí dijo Me regreso a mi tierra Y hay pan Y bueno Dices que ustedes váyanse Porque allá no pueden Ya no tengo hijos ¿No? Y les empezó a poner los obstáculos Cuando Orfa miró los obstáculos Se regresó Noemí jamás les hizo promesa Y tras promesa ¿No? Pero a veces nosotros cometemos ese error ¿No? De hecho hermanos No debe perderse el anhelo De querer ver a otros salvos Pero hay una manera correcta De lograr eso No por afectos No por persuasión No por súplicas No por ya por hermano Que espera No, no Tiene que ser por la vía Nada más que la palabra de Dios Porque Si nosotros no entendemos eso Y operamos de una manera errada La persona no despierta Nunca a la esfera de su alma Solo es despertada la persona En la esfera de sus sentidos Y al pequeño problema Se van a resentir Se van a poner Como ellos ¿No? Que no hay carne aquí Que no sé qué No sé cuánto Y empiezan a quejarse Y eso contagió Al resto de israelitas ¿Sí? Y eso contagió Al resto de israelitas Entonces Luego todo el resto de israelitas Empezó a quejar Y luego Nosotros encontramos Que aquí fueron a Aarón Y le dijeron Ah no Dios Ya ese Moisés no está Y todo el pueblo Venga, venga A danzar con nuestro Dios No hay Moisés Venga aquí Ya por un bailecito Le van a tratar mal Y empezó Dice la Biblia Todo el pueblo de Israel Fue movido A la adoración de este Dios ¿Regresamos a Éxodo? Éxodo 32 Le dijeron Haznos dioses Y era tan fuerte La presión Que Aarón Hermano Aarón Pues se asustó Y está bien Dijo está bien Lo que ustedes digan ¿No? Porque Aarón No era el profeta Y así es Cuando el líder Es presionado Muchas veces Cede a la gente ¿No? Ya está bien Está bien Lo que la gente diga ¿No? Es un gran error Porque uno se hace daño A uno Y hace daño a todos Entonces dice Aarón les dijo Apartad los arcillos de oro Que están En las orejas De vuestras mujeres Y de vuestros hijos Y de vuestras hijas Y traedmelos Entonces Todo el pueblo Apartó los arcillos de oro Que tenían en sus orejas Y los trajeron A Aarón Y tomó el haz De las manos de ellos Y los dio forma con buril E hizo de ellos Un becerro de fundición Entonces dijeron Ellos Israel Estos son tus dioses Que te sacaron De la tierra de Egipto Ahora hermano Un israelita No podía hacer esto Israel sabía Que era Jehová Israel sabía Que era Moisés Pero Israel fue jalado Sabían que son Pero no pudieron decir No A esta obra De estos que se mezclaron ¿No? Y a veces es lo que nosotros Entendemos Por eso como cristianos Nosotros no tenemos que venir A imponer nuestras malas cosas Usted dice Ah hermano Piénselo En la esfera espiritual Como cristianos Nosotros Nosotros cargamos Con el egipcio ahí Lo invitamos Que vaya también A servir a Dios Con nosotros Si Y le prestamos atención Y quien cree Que dice Si es que soy débil No puedo vencer Eso lo dice En el israelita Que es el alma Él no puede decir eso Está diseñado Para eso Pero es el egipcio Que no lo hemos dejado Fuera Que no nos hemos despojado Y estamos Adorcibiendo a Dios En una unión falsa Entonces El resultado Porque un verdadero creyente Que toma la palabra de Dios Jamás puede hablar negativamente Porque la palabra de Dios No le dice eso Jamás puede actuar negativamente Porque la palabra de Dios No le dice eso Entonces ¿Quién hace eso? Si Es el mundo De esos seres sobrenaturales Que estaban trabajando Con nosotros En lo cual Estábamos viviendo Entonces Ellos salieron con ellos Entonces dice Que empezaron a ser jalados Hacia eso Dice el versículo 5 Entonces Viendo esto A Araón Dice Bueno Todo el pueblo está contento Ya no importa Edificó un altar Delante del becerro Y preguntó a Araón Y dijo Mañana Será fiesta Para Jehová Ahora Araón Dice para Jehová Claro Le da vergüenza Decir para los dioses Pero lo demás No Lo demás era para los dioses ¿Se da cuenta El lenguaje es diferente De Araón Si dice para Jehová Lo demás era para los dioses Estos son los dioses Que sacaron de Egipto Y luego Dice aquí El versículo 6 Al día siguiente Al día siguiente Madrogaron y ofrecieron Holocaustos Y presentaron Ofrendas de paz Se sentó el pueblo A comer y a beber Y se levantó Para regocijarse Entonces Jehová Dijo a Moisés Anda Desciende Porque tu pueblo Que sacaste de la tierra De Egipto Se ha corrompido Por tan pronto Se han apartado Del camino Que yo les mandé Y se han hecho Un becerro de fundición Y lo han adorado Y le han ofrecido Sacrificios Y han dicho a Israel Estos son tus dioses Que te sacaron De la tierra de Egipto Dijo más Jehová A Moisés Yo he visto a este pueblo Que por cierto Es pueblo duro De servicio Dios le dice ¿No? Ahora pues Mire lo que Dios Le dice a Moisés Moisés es poderoso Hermanos ¿Se da cuenta Que Moisés Acaba de destrozar Egipto? Y él solo Y nadie lo puede detener Acaba de abrir El mar rojo Que poder Que maneja En el mundo de Dios En su relación con Dios Y Dios le dice a Moisés Mira tu pueblo De verdad Que tu pueblo Está completamente Apartado Entonces Es un pueblo duro De servicio Es un pueblo Que no va a prenderles ¿Y sabe que le dice Dios A Moisés? Verso 10 Ahora pues Déjame Que se encienda Mi ira en ellos Y los consuma De Y de ti Yo haré una nación grande Déjame acabar Con todos ellos Y luego yo te tomo a ti Y contigo hago Otra nación más grande Que la de ellos ¿Qué te parece Moisés? ¿Qué te parece? Moisés tenía tanta Riqueza Y relación con Dios Tanto poder Tanta riqueza En el mundo sobrenatural ¿No? Y Dios le dice a Moisés Ah tanto ¿Para qué te vas a ganar Tantos problemas? Olvídate de ellos Y tú y yo Nada más Yo trato contigo Y de ti hago una nación Poderosa Más poderosa que ellos Y listo Los acabo a todos ellos Son rebeldes No obedecen mi palabra Y todo por el estilo ¿No? Que fuera Que fuera nosotros ¿No? Piénselo Con tanta economía ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Como los hombres De negocio Dicen que Hacían las reuniones Y buscaban predicadores Pero al final Dijeron que Tanto predicador Nosotros mismos Hagamos las cosas Y empezaron a predicar Y el profeta dijo Error ¿Si? El hecho de que Sean tan poderosos Económicamente Eso no les da lugar De tomar el púlpito Eso es diferente Es algo sagrado Es algo llamado por Dios ¿Ve? ¿Se da cuenta Usías llegó a ser Tan poderoso Como ningún otro rey Luego dijo Para que haya sacerdote Yo mismo puedo hacer Todas las cosas ¿Cómo administrar el poder? Si usted no entiende ¿Cómo? Dios ¿Cómo le va a confiar? A ver Alguien viene y dice No Oye hermano Dame tu carro El cien lo acaba de comprar Su carro del año Le dice Dame tu carro Voy a tal sitio ¿Sabes manejar? Si Yo antes manejaba un burro Y subía Y normal No va a poder manejar tu carro Usted no le entregaría Cuando usted se da cuenta Que él no sabe Él no sabe conducir su carro Sabe la desgracia que va a pasar Viene y le dice Oye Va Ya tal vez A un oficial de la policía Alguien le dice Pésame tu fusil Dice ¿Pero sabes usarlo? No Dice Yo quiero jugar A disparar ahí con los niños Y ir a jugar a los disparos Ahí Usted no lo va a dar para eso Porque usted sabe Que él no sabe De lo que eso es Él no sabe De lo que se trata Él no sabría administrar eso Usted no lo entregaría A cada soldado Cuando va al ejército Primero le entrenan Aprende a usar ¿No? Ese armamento Recién cuando está entrenado Y saben Que puede usarlo Y muestra capacidad Que puede armarlo Desarmarlo Hasta con los ojos vendados Entonces recién Se le confía algo ¿Cómo Dios nos va a confiar Al Espíritu Santo? Si nosotros no nos interesa Saber de qué se trata eso ¿No? Porque el tan solo hecho De acercarse Al mundo del Espíritu Santo Es un mundo de poder El acercarse Es un mundo de poder ¿Sí? Entonces Cuando Moisés Está en esa condición Dios le dice a Moisés Moisés Lo acabo Lo destruyo Piénselo Hay predicadores Que si viniera Dios Y dijera Oye Acabo con esa iglesia Y a ti te doy otra más grande Ya Señor Le dirían Pues no A dos manos O a voz en cuello Gritarían Amén Señor ¿No? Porque ya no los tolero No los soporto ¿No? Porque muchos predicadores Es su problema El predicador Ha sido convencido Que el problema es su iglesia Y siempre para predicando Contra ellos ¿No? No entiende que en realidad Cada creyente Es un trabajo Que hay que hacer con ellos Para que ellos puedan Lograr Disfrutar la libertad Por la cual Cristo pagó ¿Sí? Entonces esta gente Es tan mala Que se porta tan mal Yo le dice a Moisés Los destruyo Que tremenda propuesta Recuerde eso ¿No? El versículo 10 Ahora pues Dice Déjame que se encienda Mi ira en ellos Y los consuma Y de ti yo haré Una nación grande O sea tan poderoso Que Dios tiene que consultar A Moisés ¿Qué le parece? ¿Acaso Dios pudo haber dicho Yo hago lo que quiero Moisés Tú serás poderoso Porque yo soy más que tú Hago lo que quiero No Yo respetando la posición De Moisés Moisés le dice Dame permiso Para acabarlos a todos Déjame Déjame le dice Que se encienda A mi ira ¿No? ¿Qué dice Moisés? Entonces Moisés Oró en presencia de Jehová Su Dios Y dijo Oh Jehová ¿Por qué Se encenderá tu furor En contra de tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra De Egipto con gran poder Y con mano fuerte ¿Por qué han de hablar Los egipcios diciendo Para malos sacó Para matarlos en los montes Para raerlos De sobre la faz de la tierra Vuelvete de la ardor De tu ira Y arrepiente de este mal Contra tu pueblo Pues él le dice Señor ¿Pero sabes qué? Tú vas a quedar mal Si haces eso Allá los egipcios Van a decir Oh Jehová no pudo Jehová no pudo Por eso los mató Se da cuenta Como Moisés Tiene interés En que Dios No haga algo Que vaya contra La reputación De Dios mismo No está pensando En lo que él gana No está pensando En lo que él Se da cuenta Tan poderoso Pero no piensa en él Está pensando en el cuadro Primero le dice Señor No te conviene hacer eso Y el profeta Cuando yo leía esto Me preguntaba ¿Cómo puede ser Que Moisés Le aconsejó a Dios? Y Dios le dijo Está bien Moisés Te respeto Y el profeta dice Ese era el espíritu De Cristo en Moisés A favor de un pueblo Rebelde como nosotros Desobediente Que no merecemos nada ¿No? Pero era el amor de Cristo La gracia de Cristo Siendo proyectada Para nosotros Entonces Y luego le dice El verso 13 Acuérdate de Abraham De Isaac De Israel Tus siervos Los cuales has curado Por ti mismo Y les has dicho Yo multiplicaré Vuestra descendencia Como las de ella del cielo Y daré vuestra descendencia A toda esta tierra De que ha hablado Y la tomarán Por heredad Para siempre ¿No? ¿Cómo le cita La escritura a Dios? Entonces Jehová Se arrepintió del mal Y dijo que había De ser a su pueblo Había de Moisés Y luego dice Cuando él Cuando él Cuando él Regresa Y los encuentra En eso Él rompe las tablas ¿No? Se da cuenta Cuando la actitud Mala de ellos No les hacía Dignos De oír La palabra de Dios Perdieron ese privilegio Dice el versículo 19 Y aconteció Que cuando llegó Moisés al campamento Vio el becerro Y vio las danzas ¿No? Alrededor de eso Ardió la ira De Moisés Y arrojó Las tablas De sus manos Y las quebró Al pie del monte ¿No? Porque en el mundo De hoy Es normal Pues que tú te goces ¿No? Que tú te goces Ante las cosas De afuera ¿No? Ahí nadie dice nada Que salte Como lo que sea ¿No? Pero tremendo Molestia Que tú vayas a hacer Un pequeño gozo Y alegría En las cosas de Dios Eso ¿No? Pero que hace Viendo ¿No? La alegría En algo errado Moisés Rompe las tablas De la ley Y luego dice Tomó el becerro Que había hecho Y lo quemó en el fuego Lo molió Hasta reducido el polvo Y esparció Sobre las aguas Y lo dio a beber A los hijos de Israel ¿No? Y dijo Moisés A Raón Escúchale ¿Qué te ha hecho Este pueblo? ¿Qué has traído Este gran pecado Sobre ellos? ¿Qué te ha hecho? Hermanos Este es un tiempo No será fácil No será difícil ¿Sabe por qué? Porque la gente No está buscando Ellos mismos Su real bien Están buscando A alguien ¿No? Como A Raón Que ceda sus deseos Que ceda sus gustos Cuando A Raón Debiera haberse parado Y no dar el gusto Al pueblo Porque cuando le dio Su gusto Le dijo Tan gran pecado Tú has colaborado Tú le has permitido ¿No? Y A Raón Se justifica Dices que yo no hice nada Estaba todo asustado Yo lo eché eso al fuego Y si solito Por la teoría ¿No? Del bim-bam Se salió un becerro de oro ¿No? Eso es lo que A Raón dice ¿No? Él se justifica Dice el versículo 24 ¿No? El 23 Dice Le dice ¿Por qué has hecho? Y A Raón responde Dice Porque me dijeron Haznos dioses Que vayan delante de nosotros Porque este Moisés El varón que nos sacó De la tierra de Egipto No sabemos que le había acontecido Y yo le respondí ¿Quién tiene oro? Apartarlo Y me lo dieron Dice Y yo lo eché en el fuego Y salió este becerro Y yo lo eché nomás Y rápido salió Y la Biblia dice Que él mismo lo pulió Y todo ¿No? Y le hizo Pero luego yo lo eché Y no Estaba asustado Pero Observe como Más adelante Dice El versículo 30 Aconteció que el día siguiente Moisés Dijo Moisés al pueblo Vosotros habéis cometido Un gran pecado Pero yo subiré ahora A Jehová Quizás Le aplicaré Su ira Acerca de Vuestro pecado Y luego Moisés Regresa Allá Entonces volvió Moisés a Jehová Y dijo Te ruego pues Este pueblo Ha cometido un gran pecado Que se hicieron Dioses de oro Que perdones Ahora su pecado Señor Si no lo perdonas Dice Ráeme ahora De tu libro Que has escrito Observe Observe Para que está usando Su poder Entiende hermano Cuando usted quiere El mundo del Espíritu Santo Para Está queriendo Un mundo de poder Pero para que Como lo va a usar Para que lo va a usar Para que está usando Su poder Para el Dice Bórrame del libro A mi A mi Si vas a aniquilar Aniquilame a mi Pero no al pueblo Yo sé Moisés dice Yo sé que tú has escrito Un libro El libro de la vida Si El libro de la vida Tú has escrito tu libro Ahí Señor perdónalo Si no Si algo hay que hacer Y alguien tiene que pagar El precio Moisés no había hecho eso Pero aprovechó Esa gracia Que tenía con Dios Esos recursos tan poderosos Que Dios le consultaba Le dice Señor Bórrame de tu libro Bórrame Pero perdona esta gente ¿Se da cuenta El más poderoso De todos Jesucristo Cuando lo está Están escupiendo Se da cuenta Él tenía poder Para decirle ¿Qué? Me escupiste Y que lo hubiese hecho Si fuera usted Y nosotros que no tenemos poder A veces Nos levantamos Y nos ponemos furiosos Como el profeta dice Ni a mí me decían algo Sacaba los puños Aunque me daban mi paliza Pero igual Dice yo Peleaba Me sacaban los dientes Todo pero igual Dice Peleaba ¿No? Piénsalo ¿Qué tal Con ese carácter? ¿Qué tal Con semejante poder? Entonces ¿De qué se trata El mundo del Espíritu Santo? Se trata de un poder Pero Tenemos que tener En entendimiento Cómo usar ese poder ¿Para qué queremos ese poder? Porque será mucho poder ¿No? ¿Pero para qué? Entonces es igual En lo natural Era la misma regla ¿No? Cuando usted quiere Emprender ciertas cosas Tiene que decirle A Dios ¿Para qué? En todo En el mundo espiritual Y en el mundo natural Cada cosa que usted emprenda Dígale a Dios Usted dígale a Dios ¿Para qué? Es usted de Dios Dígale para qué ¿Qué va a hacer con ello? Dígale ¿Sí? Porque de acuerdo a eso Depende de su éxito Dios sabe que va a ser así Porque cuando se da cuenta En Génesis 18 Dijo Yo sé lo que Abraham Va a hacer Por eso no va a ocultar nada Yo sé lo que va a hacer Por eso yo le voy a abrir Le voy a revelar Porque estas cosas Sé que él lo va a administrar Correctamente Cualquier cosa que usted emprenda Dígale a Dios Y tómelo nota Porque no se va a olvidar ¿Sí? En cualquier cosa que usted emprenda Porque muchas veces Venimos y decimos Señor voy a hacer esto Te pido que me bendiga Señor bendíceme Y a veces Hasta busca al predicador Que unja cierta cosa Que usted quiere Lo que sea No porque Quiere bendición Pero usted nunca le dice A Dios para qué ¿No? Dígale a Dios ¿Por qué quiere? ¿Por qué quiere que le vaya bien? ¿Y qué va a hacer con eso? Y si usted no puede lograr Ni siquiera en lo natural Ser sincero ¿Qué va a hacer en lo espiritual? Pero hermano Porque si el que no es bueno Dicen las cosas Que no son de él ¿Qué? ¿Cómo lo será en las cosas de él? Pero el que es fiel En lo poco Yo lo pondré en lo mucho Son reglas Con el lo mucho El mundo del Espíritu Santo El mundo de la vida eterna El mundo del sello de Dios Entonces tenemos que aprender A ser leales Con lo que Dios nos confíe ¿Qué pasa? Alguien le dice Oye voy a poner en tus manos Unos Ve Cien mil dólares ¿Me lo administras bien? Si, si, si dámelo Pero ni siquiera tiene un plan Como administrarlo A ver ¿Qué vas a hacer con eso? No Y veré lo que hago Así no confío ¿Alguien le va a confiar así? Pero cuando Cuando ve Usted va Con una actitud Diferente Y usted le dice Mira Yo voy a hacer esto Y esto Y esto Y esto Todo lo tiene planificado Por eso cuando Israel iba a ser nación Y solicitaron eso A las Naciones Unidas Inglaterra Ya no podía controlar allá Y también lo puso el caso A las Naciones Unidas Entonces dijeron Pues hay que formar Una comisión investigadora Para ver Si es posible Si es factible Aprobar que Israel Sea nación Entonces cuando Fueron allá A la comisión De 10 naciones Los judíos Empezaron a Buscar sus mejores Representantes Los mejores Que entendían El plan completo Que tenían para con Israel Y eran tres muchachos ¿No? Dos muchachos Y una muchacha 22, 23 años Pero tenían todo el plan De aquí a 20 años ¿Qué van a hacer con Israel? Dijeron ¿Por qué quieren Para nosotros apoyar Que las Naciones Unidas Aprueben ¿No? Que Israel sea nación Que ustedes tengan un estado ¿No? El estado judío Que lo llamaban Porque no lo habían puesto nombre Todavía ¿Por qué creen Que las Naciones Deberían darles? Díganos por qué Y empezaron De aquí a medio año Este es el plan De aquí a un año De aquí a 10 años De aquí a 20 años De aquí a año por año Esto queremos hacer ¿Por qué quieren ese desierto De allá? Porque lo pensamos Convertir en el campo Más agrícola Mejor del mundo ¿Cómo lo van a hacer? Si no hay algo Si no hay esto ¿Cómo lo van a hacer? En tal país ¿No? Cruzamos este país Otro país Otro país Cruzamos cuatro naciones Y en tal país Hay un río grande ¿Y cómo lo van a traer? Vamos a trabajar Tenemos el proyecto De trabajar 11 años De día y de noche Hasta hacerlo llegar Pero vamos a tener Cierta cantidad de caudal Porque para que tal país Nos deje pasar A ellos tenemos que dejarle Tal porcentaje de caudal Para sus tierras Y al otro país Tal porcentaje Y al otro país Tal porcentaje Y al final Este es el caudal Que tenemos que llegar Para acá a nuestra tierra ¿No? Ellos mirando y mirando Hay heridos Masacrados y todo Y ellos empezaron a llorar Cómo esta gente Herida, ensangrentados Y tienen bien claro Lo que quieren hacer Saben lo que quieren hacer Saben para qué quiere su nación Saben por qué quiere ¿No? Que se les apoya A ser nación Entendían Igual el Señor Dame el Espíritu Santo ¿Y para qué? No, bueno Dámelo nomás Ya Y el que me guiará No Así no es ¿Se acuerda cómo es Dios? Hermano Que ni a los demonios Se lo autoriza Sin un plan Permítame leer aquí Recordarlos Esta escritura De Primera de Reyes Capítulo 22 La Biblia dice Que Dios estaba en su audiencia Con sus ejércitos celestiales Buscando Cómo se cumpla la profecía De 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 Elías Contra Cap Pero bueno Decían unos de una manera Otros de otra manera Y no sabían cómo hacerlo ¿No? Y luego dice El versículo 21 De Primera de Reyes Capítulo 22 Versículo 21 Y salió un espíritu Y se puso delante De Jehová Y dijo Yo le induciré Y Jehová le dice Ya le un espíritu ¿No? Lo cual es un demonio Sale y le dice Déjame a mí Yo, yo, yo Yo voy a ir Yo voy a ir Yo lo voy a inducir Yo lo voy a engañar Yo lo voy a hacer Que Acab se vaya A su destrucción Entonces yo le decía Ah bueno Como tú digas Anda No, así no es Dios ¿Cómo es Dios hermanos? Por eso la Biblia Registra lo que Él es Cómo actúa Y yo le dice ¿Y de qué manera? En otras palabras Muéstrame tu plan Muéstrame todo Explícame Cómo lo vas a lograr ¿Por qué tengo Tengo que darte libertad Que vayas a operar allá ¿Por qué? Dime por qué ¿Sí? Explícame ¿De qué manera Tú vas a ir allá? Dice el versículo 22 Entonces este espíritu dijo Yo saldré ¿No? Dijo saldré Trabajaré Y todo por el estilo Y seré espíritu de mentira ¿Dónde? ¿Dónde tú vas a ir? Seré en la boca De todos sus profetas Le dice Porque Acab le tiene Confianza a sus profetas ¿A los profetas qué? Él los apoyó Los ayudó Entonces cualquier cosa Que ellos dicen Él confía en ellos Entonces yo iré Y entraré a la boca De sus profetas Qué tremendo plan que tenía Y esto Dios El Espíritu Santo Lo registró Para mostrar Que una vez más Cuando el espíritu de Elías Se manifiesta En el tiempo del fin Era el mismo objetivo De Satanás Por eso Por eso la Biblia muestra Que el peligro más grande Está en lo que uno habla En la falta de administración ¿No? De sus palabras Porque no entiende Cuán poderoso es Para destruir O para edificar Lo que la persona declara Entonces él dice Ser espíritu de mentira En la boca de todos sus profetas Jehová ha decretado Y Jehová dice No, el versículo 22 ¿No? Tendré ser espíritu de mentira En la boca de todos sus profetas Y él le dijo No, Dios le dice Le inducirás Y aún lo conseguirás Dice Ve Pues ya lo haces Sí, Dios le dice Sí, cierto Lo vas a lograr Tienes un plan Definitivamente ¿Por qué? Porque él lo va a creer Si me ha dicho Bueno, me voy a ir allá Ese borracho de la esquina Me lo pongo endemoniado Y luego hago Que ese endemoniado Lo hable a Acab Y Dios le ha dicho Regrésate a tu prisión ¿No? Tu plan es horrible Acab es un israelita Acab escuchó Los sermones de Elías ¿Sí? Acab conoce Las cosas generales De la palabra de Dios No lo vas a engañar De esa manera Dijo Pero ¿sabes qué? Estos profetas No profetas de Jezabel Tremendo plan Tremendo Luego lo vas a hacer Entonces es igual Cada cosa De las promesas de Dios Nosotros venimos ¿Se da cuenta? Y tenemos que decirle a Dios Que es específicamente Lo que queremos Cuando vino el ciego Bartimeo Señor Ten misericordia de mí Jesús yo de vuelta Le digo ¿Qué quieres? Entonces te dice ¿Pero por qué preguntas? Si lo estaba viendo Que no está viendo Que está ciego Sí pues ¿Pero qué quiere él? Yo no puedo Yo no puedo decir Te doy los ojos Si él no quiere eso Yo no puedo decir nada Contra la voluntad De la persona Solamente ha dicho Ten misericordia Pero ten misericordia Pues es un mundo muy grande Tal vez te compro Un plato de comida Tal vez te regalo Una vestimenta O tal vez te pago Alguien que te ayude A hacer tus quehaceres En tu casa ¿No? Otra vez quieres Un poco de dinero De bueno Tantas maneras ¿Pero qué quieres? Señor mis ojos Habla así Habla claro Le digo Toma tus ojos Y ya está ¿Sí? Ese es Dios Por eso nosotros Vamos a ir al mundo El Espíritu Santo Hermano Es un mundo Que tenemos que entender Es un mundo de poder Pero ¿Qué vamos a hacer Cuando lleguemos ahí? ¿Entiende lo que usted va a hacer? ¿Entiende para qué es? Por eso el profeta dijo ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo recibirlo? Y luego dijo ¿Para qué fue dado? Tenemos que entender Todo eso ¿Sí? Entonces cuando nosotros Volvemos aquí Por eso hay este mensaje Del tiempo de la ciega Volvemos al mensaje Del tiempo de la ciega Estamos leyendo el párrafo 214 214 Pues el profeta Empieza a mostrar Cómo es que Satanás Dice la última oferta Será de lo sobrenatural Pero cómo va a usar Lo sobrenatural Hermano Cuánto predicador Señor Nunca me úsame Señor Pero para qué quieres Que se use No Para predicar Para que digan Como tu siervo Señor Por eso Usted escucha Muchos predicadores Hermanos Si no pregúntale A tu hermano Cuando yo poré Si o no Cómo Dios lo sanó Cuando yo oré por allá Y cuando yo fui allá Me llamaron Y yo fui ¿Qué hace Dios? Simplemente se retira Y la gente no llega La gente Muchos llegan cerquita Hermano Al objetivo Pero por falta De entendimiento De cómo administrar Ese poder ¿Sí? Termina cayendo Tremendo Uno cualquier cosita Hermano Dice Ve Yo estaba por ahí Apareció un arco iris Y me seguía Ese es el pacto Ese era Dios Y me tomaron Y ahí estaba Una columna de fuego A veces Una luciérnago Que alumbró por ahí Pero ya es la columna De fuego Y si fue Tranquilo Cállate Entre Dios y tú El objetivo No es que la gente Sepa que poderoso eres El objetivo Nada más que tú hagas Que la gente conozca Mire Y se mire En el espejo De la palabra de Dios Ellos Pero que es Falta de entendimiento Nos hace tener La actitud errada No parece nada malo Por eso el profeta Aquí nos dice Este es el ataque final Es el párrafo 214 ¿Qué si los agarró allí? Ahora observen Observen esto Observen cuando se llega Al final Al final Cuando lleguen Cuando llegan Al final ustedes El último La última batalla Cuando llegan al final En donde esta tentación viene Tal vez Él pudiera permitir A algunos de ustedes Hablar en lenguas Oh hermano Que poderoso Yo hablo en lengua Tengo el Espíritu Santo ¿Qué más dice otros? Pensar que ustedes Lo tienen Cuando hablan en lenguas ¿Ven? O él pudiera Dice Dejarlos profetizar Así dice el Señor Oh hermano Se lo graba Y se lo publica Y bueno Y busca eso Hacerlo Pero no Famoso Tiene que quedar Claro para nosotros Ciertamente Tenemos que buscar La fama Pero de quien Tiene que quedar En eso usted Tiene que estar claro La fama De quien va a buscar Y no puede buscar De los dos ¿Si? Porque Jesús dijo En San Juan 7 ¿No? El que busca El que habla de sí mismo Su propia gloria busca Pero el que busca La gloria del que lo envió Ese es verdadero Por eso es importante Porque esa es la batalla Final Es el logro final ¿Si? ¿Por qué cayó a Eva? Se le ofreció tantas cosas Serás como Dios Todas esas ofertas Lo llevaron ¿Ve usted? A actuar en ello Su profeta dice aquí Pudiera dejarlos Profetizar Aunque su profecía No cuadre con la palabra Porque yo he visto Mucha gente Pararse y profetizar Era tan contrario A la palabra Como el este del oeste Ahí están los profetas Los 400 profetas Profetizando Ahí en primera de reyes Pero no cuadra Con la palabra de Dios Porque están diciéndolo Tremendas cosas ¿No? Cuando usted se acerca Hermano Ore por mí Y él empieza a orar Yo oro Yo declaro Declaro Quieres un hijo de Dios Declaro que ¿No? Y la persona debe ser sincera Pero si yo Mi vida no está correcta Y yo no me voy a venir A consentir Si este fuera correcto Como la samaritana ¿No? La samaritana sabía Mi vida es cerrada Y este viene y rápido Me dice Eres una ramera Una prostituta Es un marido que tiene No es tuyo No me escondió Mis errores Si alguien es un verdadero siervo Va a venir Y le va a decir su condición Le va a decir lo que se requiere Para estar alineado con Dios Porque busca primeramente El reino de Dios Su justicia Las demás cosas serán añadidas Pero ingenuamente Nosotros corremos Ah Quiero a alguien que me bendiga ¿No? Alguien que me ponga la mano Alguien que me diga Profetizo bendición Profetizo prosperidad Y profetizo esto sobre ti Y profetizo Aunque ni cuadra con la palabra Eso no es el plan ¿Si? Pero queremos eso Porque ándate tal hermano Porque te profetice y se cumple ¿Cierto? Porque usted lo desea Al fin y al cabo Recibe lo que desea Pero fuera del plan de Dios Todo es temporal Y todo dejará de ser ¿Se da cuenta? Por eso estas cosas Son las con las que usted Tiene que enfrentarse Es diferente Cuando nada más Usted se queda Nada más en la esfera religiosa Y no tiene el plan Definido de llegar Al mundo del Espíritu Santo Pues no hay problema Usted no se va a ganar problemas Pero cuando usted Quiere caminar hacia el mundo Del Espíritu Santo Usted va a encontrar Va a tener problemas con el enemigo Va a tener problemas con Satanás Y sus huestes ¿Y cuáles son los ataques? Son los ataques de hacerlo a usted Importante Y hacerlo a usted poderoso Y hacerlo a usted protagonista Es otro tipo de batalla ¿No? Luchar ¿Se da cuenta? Por no entrar a ese mundo De soberbia De altivez De egocentrismo ¿No? De buscar el propio bien de uno Ahí está Moisés Les está mostrando El poderoso Moisés Si es posible Bórrame de tu libro Vaya y mire A quien se le confió Escribir el Nuevo Testamento Pablo Dijo Señor Yo deseara ser anatema Yo anatema Por amor a mi gente Por amor a mi pueblo ¿Eh? ¿Se da cuenta? Ellos Ellos tienen un amor Tan grande por la gente Por eso Jesús dijo Quieren ser grandes Simplemente tomen La decisión De ser siervos Entonces cuando usted Empieza a entender Dice Sería diferente Una persona diría ¿Sabes qué? Yo quiero hacer empresa Quiero trabajar ¿Por qué? Yo veo tal persona Tiene tal condición Y yo sé que yo Lo pudiera ayudar Si pudiera Y tal persona también No tiene trabajo Y tal persona Empezara ¿No? A tener esas cosas claras Como Dios no le va a abrir El acceso ¿No? ¿Ve? Pero si yo me ayudo Yo ayudaré ¿A quién? Cualquiera Ya aparecerá por ahí Alguien que lo ayude ¿No? No, no Él no tiene nada claro Él no está mirando nada Pero es diferente Cuando usted le muestra Y le dice a Dios ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Y por qué quiere lo que quiere? ¿Por qué busca lo que busca? ¿Para qué quiere aquello Que está pidiendo? Eso es diferente ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? Por eso yo he visto Profesor a la gente Y está contrario a la palabra Pero dice Es la palabra por la cual Ustedes viven Porque estos dones Escuche esto Estos dones sobrenaturales Satanás puede darlos A manos llenas Seguramente Y eso no significa nada Ahora Esa es la decisión A la que tenemos que llegar ¿Sí? Esa es la decisión Que tenemos que llegar Nosotros nos acercamos A la gente Por la calidad De personas que son En cuanto ¿No? A la amabilidad Al buen trato Y todas esas cosas O por lo que La palabra de Dios Está saliendo Tenemos que decidir ¿Ve? Porque la gente Que se iba a Jesús Le dijeron ¿Por qué te quedas? Pedro ¿Por qué te quedas Y no te vas? Solo porque Tus palabras son Palabras de vida Nada más por eso Después por lo demás ¿Ve? Si Jesús no les toleraba nada Señor pero usted Lástima de ti Satanás quítate de mí Y los demás mirando Pedro ¿Ves? Yo te digo cállate mejor No digas nada Porque aparentemente Todo está mal para Jesús Es que nosotros Estábamos ¿Ve usted? En tal condición Que no hay nada bueno En nosotros Como decía Isaías Desde la planta del pie Hasta la coronilla Todo está mal Pero la palabra de Dios Viene a alabarnos Para que nuestra situación Cambie Una limpieza Correcta Completa ¿Ve? Que nos hará dignos Del evangelio Pero es un proceso Por eso el profeta dice Cuando lo llevaron A esta reina de Inglaterra Lo llevaron allá A la fábrica de papel Y en ese tiempo El papel se hacía De trapos sucios No como hoy Hasta de muchas cosas Que ha mejorado ya ¿No? Que se ha hecho más fácil Pero todo tipo de trapos Que ya no valía Sucios y todo por el estilo Todo tipo de esos Lo recolectaban Y lo llevaban a la fábrica de papel Algunos llenos de sangre Y todos esos trapos Cuando lo llevaron a la reina Le dijeron ¿Quieres ver el laboratorio Donde sale el papel? ¿No? Porque estaban impresionados En ese tiempo Cuando van y miran Todos los trapos sucios El mal olor Y todo ello Dios Dijo Quiso vomitar Dijo De estos Hacen el papel No quiero saber nada Muy bien Le dijeron Pero ella no sabía Que tenía que pasar Por un proceso Entonces Y lo pasaban Por un proceso purificador ¿No? Donde le sacaban Todas las cosas Del color y todo ¿No? Y después de eso Al otro día Le mandaron su fotografía De ella en un papel Le dice Estos eran ayer Los trapos sucios Y el profeta dice Así de sucios Somos nosotros Nuestros trapos sucios Pero si Dios nos pasa Por su proceso Terminaremos Terminará Jesús Imprimiendo en nosotros Su fotografía Aleluya Pero hay que pasar Pero hay que pasar Un proceso Y eso es lo que La palabra de Dios Viene a enseñarnos Viene a enseñarlo A usted ¿Se da cuenta? Entonces Nunca debe perder Ese anhelo Ese deseo Porque cuando usted Quiere el mundo Del Espíritu Santo Es porque usted De va a ser muy útil ¿No? Alguien que tiene dinero Cualquier cosa Cualquiera lo visita Hoy necesito esto Por lo voy a prestar Cualquiera lo recurre No es si le cae bien O le cae mal Van porque por lo que tiene ¿Si? Entonces es lo mismo Cuando usted Quiere el mundo Del Espíritu Santo La gente va a ir a usted Pero ¿Cómo usted Va a usar ese poder? ¿No? Mire cuando llegan Al gobierno Llegan al Tal vez ¿No? A hacer un general O hacer un alcalde Algo Tienen poder Entonces va Y le dice Mira esto ¿No? Entonces rápido Se acercan Muchas empresas Y tanta cosa Y le dicen Mira Te pago tanto Pero hazme esto Y firmame esto Entonces usan mal Su poder Usan mal Sus influencias No lo usan De una manera justa De esa manera Solo se benefician Algunos ¿No? Para no pagar estos impuestos Firmame esto Para no pagar esto Firmame esto ¿No? Entonces se benefician Algunos Y no los demás ¿Por qué? Porque están usando mal El poder que tienen ¿A dónde han llegado? Si lo poco de poder Lo usan mal ¿Cómo van a llegar a más? Entonces es lo mismo En la vida cristiana Ni en bien uno A veces llega ¿No? Dice el profeta A tener una iglesia Rápidamente quiere Dársela de poderoso Y usar mal ese poder Influenciar la gente Hacia él En vez de influenciar La gente A una relación Poderosa Con la palabra de Dios De esa manera Ya no va a juzgar Según le parece Según los dogmas Y las tradiciones Simplemente cualquier cosa Como dijo el profeta Cuando vio ¿No? Cuando vio a esta muchachita Danzando y todo Dijo ¿Qué se ha creído? Van a ser una taberna De mi iglesia Y esperen 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 Dijo Y toda la congregación Lo miraba Porque él había hablado Que eso está mal ¿No? Luego dijo Esperen 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 Hay algo de la Biblia Que hable de esto ¿Se da cuenta? Y cuando se fue a la Biblia Dios dijo Perdóname Eso significa victoria Y empezó a entender El Espíritu Santo Usted juzga las cosas De esa manera Por eso cuando tiene El Espíritu Santo Cuando usted está Bajo la palabra de Dios Viene alguien Y puede ver No puede ver muertos levantarse Y usted dice Amén Gloria al Señor Pero eso no me impresiona Más que la palabra de Dios ¿Si? Puede ver una persona Ve usted haciendo tantas cosas Y ánimo y bueno Y poder por todo lado Pero hermanos Eso no le gana Nada en grandeza A la palabra de Dios Eso es lo que El Espíritu Santo Viene a enseñarnos Lo que es primero Es primero Entonces profeta Dice estos dones Sobrenaturales Dice Satanás Puede dárselo A manos llenas Porque los dones Ya están en usted Satanás empieza Nada más A usarlo Él trabaja Y espera Una vez que Palahán Llegó a un nivel Poderoso Ahora va Lo aborda Y busca Convencerlo Que use las cosas A favor de él Mira Mira lo que te ofrecen Mira lo que vas a ganar Así es Satanás cuando trabaja Con una persona Lo busca ser egoísta Y que solo piense en él No está pensando en los demás No está pensando Cómo su vida puede ser Un gran ejemplo Para los demás Si es una mamá Cuánto su vida puede ser Un ejemplo Para los demás Jóvenes Para las futuras mamás Si es una doncella Estaría pensando Cuánto su vida puede ser Una influencia Para esas niñas Pero cuando Ese espíritu nos aborda Nos hace ser egoísta No pensamos en nada Nos da igual Entonces Cómo vamos Si así somos Sin poder Que serán poderosos Como si sin dinero Somos así De soberbio Que será teniendo ¿No? Entonces Es igual Cuando vamos al mundo De espíritu Vamos a un mundo De poder Y tenemos que entender Que se requiere Para llegar ahí Por eso el profeta Dice mira Allí en la pirámide Siete escalones Pero cuando llegaba Al séptimo escalón Para entrar a la cámara Del rey El techo bajaba Normal Camina los siete escalones Salta si quieres Todavía Pero cuando llegas Después del séptimo escalón El techo se pone Muy abajo Que la única manera De caminar es Casi ¿No? Ponerse a ras Con la tierra casi Y luego uno entra A la cámara del rey Es para mostrar Dice que la escena final Es trabajar En humildad Como Moisés Todo el poder que tiene Pero volcándolo No para él Buscándolo Buscar el favor De los demás Oh Dios Dijo si yo tengo Influencia soy uno Y tal vez yo me perdería Pero que no se pierda A esta gente Pablo dijo Señor yo Hazme anatema a mí Pero no a mi pueblo ¿Y qué hizo Dios? Amo les abrió El misterio de la Biblia ¿No? Mire a Jesucristo Por eso le digo Nosotros tenemos que mirar Gente que realmente Lo tuvo para entender Cómo eso se administra ¿Ve? Y para ello No va a tomar lugar De la noche a la mañana Tenemos que preparar Nuestro corazón para ello Por eso dice aquí El párrafo 215 ¿Quién nos dijo Jesús? Muchos vendrán a mí En aquel día Y nos dirán Señor que no profetice Yo en tu nombre Y en tu nombre No he echado fuera demonios Y he hecho obras poderosas Yo he sido un gran hombre En la organización He hecho todas estas cosas Él dirá apartados de mí Obradores de iniquidad Su profeta dice Está advertido eso Que gente que hará Estas obras poderosas Gente de la fase final Gente que venció Pero no pudieron vencer En la fase final Hermano yo me quedo Con la palabra Si el quedarse con la palabra De Dios Le va a llegar A ese punto de poder Justo antes de que usted Reciba el Espíritu Santo Ese momento poderoso Y si ahí usted Es derrotado ¿No? Entonces la palabra de Dios Pasará a segundo plano Para Balaam Lo primero ahora Era el oro Eran las promesas Eran las recompensas ¿No? ¿Se da cuenta? Ese es el punto ¿Ve? Que nosotros tenemos Que operar Vamos a leer El párrafo 218 Párrafo 218 Dice aquí Si tal vez Si dice Tal vez profecía Algo contrario a la palabra ¿No? Que puede manifestarse En la persona Pero ahora Él tiene este don Sobrenatural Hablando de una persona Que cae preso Dice Él tiene este don Sobrenatural Como Judas ¿No? Él está entusiasmado Por el ruido ¿Por qué hermano? Una unción sobrenatural Pues mueve mucha gente Y a muchos les gusta Les entusiasma el ruido ¿No? Uy la gente no viene Ya Como dice el profeta Viril Grant Decía bueno voy Pero si es que hay 5000 Y el profeta dijo Yo puedo ir por uno A mí no me impresiona El ruido Ni nada por el estilo Pero cuando uno dice Empieza este don Y empieza a usarlo para uno Uno Pues Que tremendo dice Él está entusiasmado Por el ruido Él está entusiasmado ¿Por qué? Por el encanto De ello Lo tremendo Que parece ¿No? ¿Qué más dice? Gloria a Dios Oh hermano Yo oré por fulano De tal Dice Yo oré por fulano De tal Y ellos se levantaron Y caminaron Aleluya hermano Yo puedo hablar en lenguas Y alguien más Las interpreta Hermano Y eso es genuino Por si acaso Ah por si acaso La verdad Por si acaso La persona empieza a enfatizar En eso En lo que él está haciendo Y defendiendo eso Y levantando eso Ante la gente Eso es uno que ya cayó Bajo las guerras del enemigo Es una batalla ¿Se dan cuenta? Esta batalla es diferente No es la batalla ahí afuera Es la batalla dentro de nosotros Es una guerra dentro de nosotros Porque ve usted Cuando la gente pelea Hacia afuera Contra su prójimo Ellos mismos dejarán de ser Serán borrados De la paz de la tierra Pero cuando la gente pelea Hacia adentro de él Para no dejar Como protagonista Este tipo de actitudes Este tipo de pensamiento Este tipo de lenguaje Si no operar Como operó Moisés Como operó Elías Como operó Cristo Como operó Ve usted Pablo Gente poderosa ¿Se dan cuenta que dice Esta muchacha le seguía? Y dice Estos hombres anuncian El camino de salvación Y le seguía Y dice A Pablo le molestaba Pero ella esperaba Esperaba hasta que Dios Le dio la orden Tanto poder Que uno pudiera usarlo mal Pero Se queda tranquilo ¿Se dan cuenta? Y una vez que dio la orden Hecho fuera Observe a Moisés Cuando Dios le dijo a Moisés Háblale a la roca Ya lo había golpeado Ahora háblale Lo hicieron enojar Y golpeó la roca Salió o no salió el agua Y uno le dijo Que golpee Él golpeó la roca Y el agua salió Porque era poderoso Pero sabe que ¿Cómo lo provocaron? Le damos un poquito Que golpee la roca Números capítulo 20 Dice el versículo 7 Habló Jehová Moisés diciendo Toma la vara Escucha esto Toma la vara y reúne a la congregación Tú y a la otra mano Y hablada a la peña A vista de ellos Y ella dará agua Y le sacarás agua de la peña Y darás de beber a la congregación Y a sus bestias Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová Como él le mandó Y reunieron Moisés y Aragón a la congregación Delante de la peña Y le dijo Oíd ahora rebeldes Os hemos de hacer salir agua de esta peña Se mete hoy en escena Había dicho no Miren Dios va a sacar agua de esta roca No os hemos de hacer salir agua de esta peña Entonces alzó Moisés su mano Y golpeó la peña con su vara dos veces Y salieron muchas aguas Y vivió la congregación Golpeó Dios no le había dicho que le golpee Golpeó Pero salió Porque era poderoso ¿Se da cuenta? Entonces Dice El versículo 12 Jehová dijo Moisés Y Aragón Por cuanto no creíste en mí Para santificarme delante de los hijos de Israel Por tanto No meterás esta congregación En la tierra que les he dado ¿Sabes qué dice? Tú no creíste No me santificaste a mí Tú te santificaste Tú te honraste Tú te glorificaste Tú no entras Ahí terminas Por más poderoso Hermanos que seamos Por más poder Por alto Que Dios le eleve Y le coloque Debe entender Que el día que se ponga soberbio Ahí termina ¿Sí? Porque ese poder Aún está sujeto a Dios Es el problema con la gente Se siente todo capaz Y poderoso Como que nadie lo va a pedir Piénselo El profeta dice Mucha gente Váyase lo que quieren ¿No? Con su vida Y piensa que nadie Le va a pedir cuenta Cuando uno entra Y se siente poderoso Pero un día ¿Ve? Dios va a pedir cuenta Por eso cuando Moisés Con su poder Hizo Pero Moisés le dijo Ahora sí Ahí termina Te voy a quitar Fuera de escena Vas a salir No vas a entrar allá ¿Por qué? Usaste el poder No para honrarme a mí No para santificarme a mí Por eso Jesús dijo Cuando ve el Espíritu Santo ¿Qué? Él me glorificará ¿Se da cuenta? Entonces es un entendimiento Con el que uno debe caminar Para saber de lo que va a pasar Volvamos al mensaje El tiempo de la siega Entonces la gente dice Yo ore por fulano Yo esto Yo lo otro Y a veces eso En eso uno ¿No? Trata de enfocarse ¿Ve? Trata de enfocarse Hermano Y está bien ¿No? ¿Ve? Y el profeta Ve Y el profeta dijo No Está bien Pero piénselo ¿Realmente se ha asegurado Que eso ha sido Que Dios ha hecho eso? Algunos dicen Hermano Dios me habló ¿Se aseguró? Hermano la columna de foco Se fotografió ¿Realmente fue así? Porque el profeta dijo No podemos decir Lo que Dios no ha hecho Entonces uno entra Por buscar ¿No? Honra y apoyo A uno mismo Busca tantas cosas Observe Dice El párrafo 219 Pero Pablo dijo Si yo hablase lenguas De hombres y de ángeles No soy nada Que tremendo ¿No? Si tuviera fe Para mover montañas Todavía soy nada ¿Es correcto? Pero ven Barrafo 220 Dice Pero ven Él les ofrecerá eso Satanás dice Les ofrecerá eso Oh pueblo pentecostal Yo les amo O yo no estaría Con ustedes ahí Es donde ustedes fallaron Oh hermano Se da cuenta Por el profético La iglesia más gloriosa Fue la pentecostal Caminaron fieles Se salieron de la Babilonia Condenaron la ramera No querían nada Con denominación Hasta que llegaron ¿A dónde? A lo sobrenatural ¿No? Llegaron a manifestar Lo sobrenatural Y ahí cayeron Dice Pusieron tanto énfasis En eso Les gustó Lo publicaron Yo oré Yo, 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 yo Yo oré Dice esa no Yo hice esto Yo Metieron el yo En escena Los profetas Dice ¿Dónde cayó La iglesia pentecostal? Ahí En ese ataque final ¿No? Hermano y nosotros Nosotros tenemos que caminar Hacia eso ¿Ve? Ese mundo sobrenatural Es para ustedes Para cada creyente Pero tiene que saber Cómo actuar Cuando usted llega a esas cosas Cuando Dios empieza a honrarlo Cuando Dios empieza a vindicarlo ¿No? No debemos nosotros buscar Que la gente tenga Confianza absoluta en nosotros Debemos cuidarnos Porque muchas veces La esposa dice Yo a mi esposo Le creo Y de verdad Es un siervo del Señor Es fiel a Dios Y sé que es un verdadero Ministro del Señor No Cuidado ¿Ve? Porque muchas veces El predicador Trabajó para eso ¿No? Y a veces la mujer Nada más también Trabajando para buscar Hacerlo ¿No? Más poderoso Supuestamente De su ministerio Y tanta cosa Y en cambio El profeta era diferente El profeta hablaba Con su esposa Y le decía ¿Ve? ¿Tú me amas? Le decía Sí Tú sabes que te amo Pero yo te pregunto Si te tocara elegir Entre Jesucristo y mí ¿Qué harías? Bueno Yo te amo a ti Pero Lo siento por ti Pero en realidad De lejos yo me quedaría Con Jesucristo Y el profeta dice Aleluya Eso yo te quiero oír Así te quiero ver Porque yo me acabaré Todo se acabará Pero si tú te quedas Con Jesucristo Nunca dejarás de ser ¿Por qué? Porque es una ayuda tremenda ¿No? La esposa La esposa Es la más grande ayuda Que tiene Un hombre Un predicador Un creyente Un esposo Lo que sea ¿Por qué? Le conoce ¿Sabe si realmente Usted está avanzando? No ¿Sí? Y desde ahí Donde ella debe ser Bien sincera Y desde ahí Donde nosotros Podemos recibir ¿Ve usted? Las críticas sinceras La ayuda sincera Pero no En vez de eso Buscamos No mira Hay que trabajar de esto Porque si yo Soy famoso Si esconden mis errores Y todo por el estilo Si no dicen nada Y todo por eso Y Dios nos va a ir bien Y todo Y se hacen cómplices De lo otro ¿Se acuerdan Las parejas de Ananías Y Zafira? Mira hagamos esto Porque todos están haciendo Dirán que nosotros No hacemos nada Y empezaron a ponerse de acuerdo Y dijo ¿Tú me apoyas? Sí, sí Yo apoyo a mi esposo Dice Yo apoyo a mi esposa Hermanos En la vida cristiana Se camina diferente Se camina con sinceridad Se camina con honestidad Lo que está bien Está bien Lo que no está bien No está bien No es para encubrirnos El uno al otro Es para ayudarnos Porque el encubrirnos No nos hace bien Es para ayudarnos Es para ¿No? Y si el esposo ama a Dios Va a gustarle a un esposo así O viceversa Igual con los hijos Igual con los amigos Igual como creyentes Igual como predicador El predicador jamás Debe buscar Que la gente se impresione de él Porque cualquier cosa errada No, el pastor No importa Ahí lo consentimos ¿No? ¿Sí? Porque definitivamente Hermanos Venimos de Están llenos de errores ¿No? Que cada día Deberían ser menos Menos, menos, menos Pero Ve Hemos avanzado Pero no como debemos Avanzar todavía Entonces como creyentes Nosotros debemos ser sinceros Los unos para con los otros No encubrirnos Por eso decía Salomón El que no ama el consejo El que no ama la reprensión Simplemente Está segura Su ruina Y debemos amar eso Nosotros Ah no ¿Cómo puede ser? Mi esposa tiene que apoyarme ¿Cómo me vas a criticar? Tú tienes que estar de mi lado No, no, no Tú tienes que estar Del lado de la verdad No me concientas a mí Igual cada creyente Usted tiene que estar Del lado de la verdad Hermano Atento Cualquier cosa Que el predicador Contra la palabra de Dios Usted Tiene que estar Del lado de la verdad Estamos hablando Del mundo del Espíritu Santo Con eso no hay broma ¿Por qué? Muchas veces Nos comprometemos La gente a veces Todo piel Cuando se trata De la familia Ahí se acabó El Espíritu Santo Ahí se acabó La palabra de Dios ¿No? Cuando uno camina así La palabra, la palabra Cuando se trata Del hijo Se acabó Cuando se trata De la hija Ahí se hace Uno del ciego O algo Que no se quiera Busca justificación Porque es el hijo De uno Porque no es el del otro Si fuera del otro Sigue con la palabra Todavía ¿Eh? Cuando se trata Del esposo Ahí si uno se hace No, ahí se acabó La relación Cuando se trata De la esposa Se acabó La relación De usted Correcta Con la palabra de Dios Entonces uno defiende No, mi esposo es así No, mi esposo Es lo mejor Mis hijos son lo mejor Hermanos No hay nada mejor Que Jesucristo Y la mejor ayuda Que usted puede hacer Simplemente No encubrir Nada Errado Lo que está mal Está mal Y el verdadero creyente El sabio Ama la corrección Ama la corrección Pero nos encontramos Con estas cosas ¿No? ¿Ve? Que consiente Por eso dice aquí El pueblo Yo les amo Pero miren Ahí donde ustedes fallaron Vigilen la palabra No el don Esa es la clave Hermanos Puede Nosotros podemos avanzar Y puede sucedernos Tremendas cosas O puede usted ver sucediendo Tremendas cosas A nuestro alrededor Grandes dones Grandes milagros Grandes cosas Ocurriendo Nunca se les vaya a ocurrir Yo debo vigilar Que eso a mí Nunca me va a impresionar Más que la palabra de Dios Uno tiene que analizarse Uno tiene que medirse ¿Ve? ¿Qué es lo que lo apasiona? ¿Qué es lo que realmente busca? ¿No? ¿La manifestación poderosa De los dones O la palabra de Dios? ¿Ve? ¿Qué pasaría Si tenemos acá De repente No Entramos en un lugar De repente Hay tres Alguien falleció Ahí están velándolo Y ya lo van a llevar A sepultar Y va alguien Levántate Y se levanta ¿Qué haría usted? Yo simplemente diría Sí, también es un don Punto No me impresionaría Más me impresionan Las verdades De la palabra de Dios Yo no correría Ay, hermano Mira, fulano Se levantó de los muertos Y todo por el estilo Recuerde Estas cosas Que pone énfasis En los dones Simplemente Eso es lo que ha llevado Más gente al invierno Que las demás cosas Que la borrachera Y todo por el estilo Jesús nos mostró Donde está el más grande peligro Permítame leer aquí en la Biblia Porque es una batalla Que tenemos que pelear Y dice Tenemos que entender Que debe ser destruido En esta batalla Que nosotros vamos a entrar Porque el hijo Si no tienes armas Pues si solamente tienes un asedón Hazte una espada de eso En otras palabras Ármate y pelea ¿Pero contra quién? Con las cosas que están en uno Y hay muchas que están Hay otras que van a manifestarse Más adelante Cuando usted Mientras va avanzando ¿Sí? Mire aquí Jesús en el Evangelio De San Lucas ¿No? Capítulo 16 Dice el versículo 19 Había un hombre Rico que se vestía de púrpura De lino fino Y hacía banquete cada día Con esplendidez Había también un mendigo Llamado Lázaro Que estaba echado A la puerta de aquel Lleno de llagas Y ansiaba saciarse De las migajas Que caían de la mesa Del rico Y aún los perros Venían y lamían Las llagas ¿No? Esa era la condición De estos dos personajes Como Jesús empezó Para enseñar el mundo invisible Puso estos dos casos ¿No? Estos dos casos Y luego dice Aconteció que murió El mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado Ambos mueren Pero en el Hades Ahora dice en el Hades O en el infierno Alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos A Abraham Y a Lázaro En su seno Entonces él Dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro Para que moje la punta De su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama Pero Abraham le dijo Hijo acuérdate Que recibiste tus bienes En tu vida Y Lázaro también males Pero ahora estés consolado Aquí tu atormentado Además de todo esto Una gran cima Está puesta entre nosotros Y vosotros De manera que los que quieren Pasar de aquí a vosotros No pueden Ni de ahí a pasar acá Esto es lo primero Que debemos entender ¿No? Porque el que Hermano El que camina hacia el infierno Él camina pensando Que si lo que no lo hago hoy Algún día lo haré En él está la unción De postergar todo Lo que debe hacer Dice sí, sí, sí Yo debo hacer esto Bueno, bueno Más adelante lo haré Siempre él tiene Sabe Las cosas que sabe Que lo debe hacer Pero lo postera Entonces cuando uno va al infierno Sigue igual Uy, estoy en esta llama Pero habrá Manda, manda Que cambie esta situación Él piensa que las cosas Van a seguir cambiando ¿Sí? Él piensa Por eso Jesús empieza a revelar La clase de entendimiento De este que está en el Adel Que está en el infierno La clase de entendimiento Que tiene Él piensa Que una vez que uno murió Entró en una condición Pero él piensa Sí puede cambiar esta situación Dice que padre Abraham Manda Y Abraham le dice No, no hay cambio Ya no se puede ya De aquí para allá Ni de allá para acá Todo terminó ahí ¿Qué? Él piensa que no era así Hasta que se convence Y una vez que se convence Entonces dice pues Verso 27 Entonces le dijo ¿No? A Abraham Te ruego pues padre Que le envíes Entonces dice A la casa de mi padre Envía a Lázaro Dice Ya va muerto Hazlo resucitar Y envíalo a la casa De mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan Ellos también A este lugar de tormento Recuerde Este hombre tiene Un buen corazón La gente piensa Que al infierno Se va gente mala No, la gente Mucha gente buena Pero no es cuan bueno Usted sea Es cuan humilde sea A la instrucción De la palabra de Dios Para evitarse el infierno Entonces Él dice Padre Abraham Es terrible este lugar Pero todavía tengo Mi casa allá Tengo mis hermanos Que están allá Y es terrible Oh, como quisiera Que sepan Que no vengan aquí Envía a Lázaro Solución rápido Dijo Que un muerto se levante Lázaro ya murió Pero que resucite De los muertos Y les avise Que no vengan aquí ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que Él nada más quiere? Él habla así ¿Sabe por qué? Porque él tenía un don Él tenía un ministerio El profeta dice Él tenía un ministerio De evangelista Nunca le prestó atención Como debe ser Porque Jesús lo llamó Que sigue a mí Y no quiso Entonces al otro lado Él dice No, estoy perdido Pero él Oh, quiere ver almas Fuera del infierno Entonces le dice Mándalas Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan Ellos también A este lugar de tormento Entonces observe Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen, óiganlos ¿A dónde? ¿A dónde? Enfatiza Abraham ¿Cuál es la solución? Aquí está hablando Uno que realmente No esté en el infierno Uno que realmente Ha tenido su jornada En la tierra Ha hecho lo correcto Entendió lo correcto Caminó con Dios en la tierra Y al otro lado Está fuera del infierno Por lo tanto Debes saber Cómo llegar ahí, ¿no? Es diferente Que alguien le habla Yo te enseño ¿Sabes qué? Yo te voy a enseñar A fabricar carros ¿Cuántos has hecho? No, ninguno Entonces, ¿de qué me vas a enseñar? Si tú no has hecho ¿Sí? Yo te voy a enseñar A no llegar al infierno ¿Ve? Pero tú No, es que yo no sé nada Pero no En este caso Abraham ¿Ve? Él no estaba en el infierno Él había llegado allá Entonces le dice a Abraham ¿Sabes qué? ¿No quieres que tu familia Venga al infierno? Así le digo ¿Tienen a Moisés y a los profetas? Eso es la Biblia Porque no es que Moisés Literalmente estaba ahí Tienen Moisés y los profetas En los días de Jesús Eso es la Biblia ¿Sí? Tienen a Moisés y a los profetas Eso es la Biblia Entonces le dice ¿Quieres que la gente No venga al infierno? Tienen a Moisés y a los profetas Pero eso sí, óiganlos En otras palabras Presta atención a las verdades De la Biblia ¿Listo? Nunca la Biblia Te va a dejar ir al infierno Jamás Jamás Te va a llevar al mundo De la vida eterna Al mundo del Espíritu Santo Para eso ha sido enviada La palabra de Dios Para mover a la gente Fuera del mundo De las tinieblas A la luz Fuera del mundo De la muerte Al mundo de la vida Fuera del mundo Del infierno Al mundo de la gloria Entonces Pero se da cuenta El que esté en el infierno ¿Por qué va al infierno? Porque en su mente Se estableció algo Milagros Cosas poderosas ¿No? Muertos resucitando Entonces Abraham le dice No, tienen a Moisés y a los profetas Óiganlos Mire la respuesta Este es Jesús Revelando lo que pasa En el mundo invisible ¿Quién sabe? Jesús Porque Jesús viene de ese mundo Jesús sabe ese mundo Jesús tiene la autoridad Para enseñarnos No una historieta No una imaginación Sino Él nos está enseñando La verdad De por qué la gente Va al infierno Y de por qué la gente No va ¿Por qué no va a Abraham? Porque a la palabra de Dios Él entiende que la palabra de Dios Es la solución Para regresar al mundo De la vida Pero eso sí dijo Óiganlo Presta la atención A la enseñanza De cada profeta A todo lo que la Biblia dice Entonces ¿Pero qué dijo el rico? El hombre El hombre dijo No Padre Abraham La Biblia No Padre Abraham Observe Su actitud Para con la palabra No era No la palabra Sí la palabra Pero no Padre Abraham Para que no vengan al infierno No Padre Abraham Pero si alguno Fuere a ellos De entre los muertos Se arrepentirán Miren el pensamiento que tenía Está en el infierno Y piensa Abraham Está cerrado Abraham La palabra ¿Cómo que la palabra? No Se requiere milagros Si alguien se levanta De los muertos Ahí la gente va a creer Si ven señales Se ven milagros Si se levantan paralíticos La gente va a creer Y Abraham dice No, no, no Más poderoso que eso Es la palabra de Dios Son dos mundos diferentes Entendimientos diferentes Dos destinos diferentes De acuerdo a lo que nosotros Decidimos almacenar En nuestro entendimiento En nuestra creencia En nuestra fe Que es lo más grande En el mundo De la vida cristiana Usted tiene que tener claro eso Para usted tiene que tener claro Si no ¿Cómo puede agradar a Dios? Para Abraham era muy claro Esas cosas ¿Ve? Entonces Abraham le vuelve a hablar Dice más Abraham le dijo Si no oyen otra vez A Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque algunos se levantaran De los muertos No Si la palabra de Dios No funciona en ellos Nada lo va a hacer Porque la palabra de Dios Es lo más grande Si la palabra de Dios No los convence Pues nada lo va a hacer Nada es más grande Que la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Pues el profeta dice Pentecostales ahí fallaron Nada más empezaron a buscar No Predicaban cinco minutos Y todo el resto del tiempo Vengan a orar por los enfermos Orar por esto Y ofrendas Y que Dios te bendiga Y pacta con Dios Ahí cayeron Buscaron nada más Lo espectacular A los ojos No a la esfera del alma El párrafo 223 Cuando esta persona dice Opera eso Y esta persona no Opera eso Dice estos poderes grandes Ahora dice Él está tan emocionado Con el ruido Del encanto y demás Que hermano Dice la gente Él ni siquiera Pone atención A la palabra ¿No? Oloría el Señor Yo veo visiones Yo tengo sueños El Señor me habla a mí La palabra Ah no, si Usted dice Pero mira la palabra Ah si la palabra Si, si, si La palabra no le importa ¿Se da cuenta? Hermanos No hay nada más grande Y poderoso Que la palabra de Dios Es aquello que lo va a llevar allá Pero dice ¿Pero qué hace? Ni siquiera pone atención A la palabra de Dios Oh hermano El hermano fulano de tal Dijo eso Y lo otro Y yo tengo que ir acá Y yo Está tan emocionado Que él ni siquiera Lo nota Que está engañado ¿No? Él ni siquiera lo nota Que está perdido Porque cosas poderosas Están ocurriendo En su vida Ese es el engaño final Primero La gente está engañada Con vicios Con licor Con esas cosas La gente dice Ya no estoy emborrachando Ya no estoy tomando Y piensa Ya estoy libre No Y queda el otro Del segundo ataque No Cuando usted viene A la vida cristiana Recién el primer ataque Y viene a ofrecerlo ¿No? El primer ataque Toma la palabra de Dios Y úsalo para tus beneficios Mezcla No seas exagerado No seas esto No seas lo otro Y entonces uno empieza A mezclar su vida cristiana Con la vida del mundo Dice Claro no estoy como debo ser Pero ya algún día Dios me cambiará Igual está perdido Solo que en otro nivel Pero la ignorancia No nos hace creer Que ya la persona Está salva Porque salió De su primera condición Errada Pero tiene que salir De la primera Que es el mundo Tiene que salir De la segunda Que es el primer ataque Del enemigo Tiene que salir De la tercera Que es el segundo ataque Del enemigo ¿Sí? Buscándonos Descreer algo De la palabra de Dios Para no entender El plan completo Y luego de la última Que es Operándolo sobrenatural Aún así La gente perdida Piénselo ¿Acaso no estaba Profetizando Caifás? ¿Acaso no estaban Echando fuera demonios En los días de Jesús? ¿Te da cuenta? Por eso el profeta Dice Que está bien La gente dice Que está bien Así que no tiene Nada que ver ¿No? La denominación dice Mire usted Lo tiene No permita Que nadie le diga Algo a usted No No permitas Tú eres salvo Y ya está Porque el predicador Te cae En esa condición Es la última Pero cuando usted Dice Está bien Como el profeta ¿Quién manifestó Más milagros Que el profeta? ¿Quién? Pero nunca Eso lo consideró Más alto que la palabra De Dios ¿Sabe dónde Trabajó él? Observe En el mensaje Influencia Del 3 de agosto Del 63 Del 3 de agosto Del 63 Por eso nosotros Seguimos eso ¿No? ¿Ve? Vamos a pasar Por ese mismo proceso Cada uno Cosas sobrenaturales Vemos como la palabra De Dios Tiene efecto Pero No estamos Salardeando de eso No estamos publicando Esas cosas gloriosas Que vemos ocurrir En la vida De muchos creyentes Y a veces Algunos ni lo notan Y lo dejamos Que tal vez no lo noten ¿Ve? Pero hermanos Hay algo que queremos Que la gente note Es la palabra del Señor Entonces Se dice aquí El mensaje de influencia Del 3 de agosto Del 63 170 Párrafo 170 Párrafo 170 De este mensaje Y miren Hoy día Encontramos la misma cosa Influencias Nosotros tenemos Que influenciar 171 Antes de que podamos Influenciar Antes de que podamos Influenciar Antes de que podamos Ser una ayuda O algo para otros Nosotros tenemos Que reconocer a Dios Tenemos que estar limpios Escucha esto Tenemos que ser humildes Tenemos que humillarnos A nosotros mismos Y solo continuar ¿Ve? Solo continúen Imaginándose Y dense cuenta De lo pequeño Que ustedes son Ustedes no son nada Yo no soy nada Y ninguno de nosotros Es nada Pero Él lo es todo Y Él es digno De toda alabanza Entonces alguno Dice hermano Yo no soy nada Pero te voy a contar Mi experiencia Te voy a contar Mi esto Te voy a contar Lo otro No entonces No Algunos sus glorias Otros sus derrotas Pero la cosa que uno quiere Pues hablar de uno ¿Ve? Pero hermano Si no hay nada bueno Ni para que hablar de eso Que no es nada bueno Cuando usted va A presentar a alguien Quiere y lo visita Usted no dice Oye ven Te voy a mostrar Lo que no vale nada Ven aquí al basurero Te voy a mostrar Esto que no vale nada Mira esta basura Esta basura De esta basura De esta basura Y usted empieza a sacarlo No usted no hace eso Ni para que mostrar Lo que no vale Pero ven te muestro Mi sillón Si andas de aquí Ven mira acá Hay un poco de comida Para comer Mira acá hay algo Que necesitas de beber Usted empieza a mostrar Las cosas que si valen Y si hay algo que vale Y vale en cada área Es la palabra de Dios En cada uno de los temas Que tenga que ver Con nuestra vida Es eso que debemos Anhelar Soñar Y desear presentar ¿Sí? Mensaje No te apoyes En tu propio conocimiento Para mostrar esta cosa Por eso le digo Es una gran batalla Tenemos que luchar Tenemos que entrar En guerra Ya Contra estas cosas Que nos impiden Anhelar lo sobrenatural Hermano Si usted no está Anhelando esas cosas Es porque usted Está ciego a ello Aunque lo sabe Pero no tiene anhelo No quiere ir a eso ¿Por qué? El corazón no es correcto Hay mucha soberbia Mucha altivez Pero cuando usted Es lavado de eso Quiere ir Hay mucha gente Que se lava de eso Y quiere ir Y busca lo sobrenatural Y llegan ahí Pero piensan Que ahí ya no El diablo no ataca Ahí es el ataque Más grande Y final Pero muchos de nosotros No hubiéramos llegado Ni a esta fase Porque muchas veces Sabemos ciertas cosas De la palabra de Dios Y el nivel de vida cristiana Que debemos tener Pero no estamos Moviéndonos en ello ¿Por qué? Estamos ciegos En cuanto a nuestra actitud Hacia esas verdades Pero mire el profeta Como espera aquí Párrafo 11 Párrafo 11 ¿No? Se da cuenta que el profeta Al principio de su ministerio Pues oraba por la gente Y se amanecía orando Si la gente no sanaba Seguía Seguía hasta que la gente Era sana Y pues cada hermano Era impresionante Esa línea de oración Pero cuando el profeta Los sellos se abrieron Él llega al año 65 Mira que entendimiento llegó Él Mira que entendimiento llegó Porque el profeta Empezó a decir ya Oh Dios mío La gente viene por mí O viene por Cristo No les importa la palabra Solo quieren ver los milagros Y él empezó a darse cuenta Que algo está mal Entonces él llegó A ese entendimiento En el año 65 El párrafo 11 dice Del 20 de enero del 65 El 20 de enero del 65 Párrafo 11 Por lo general Si uno tiene contacto personal Dice con la gente Como imposición de manos Si empezamos a imponer manos Dice la gente Pudiera ser No creo que muchos harían eso Pero ¿Sabe qué dice? Ellos dirían Cuando usted le pone manos La gente diría Dice Un cierto ministro Fulano de tal ¿No? Un ministro Puso manos sobre mí Gloria a Dios ¿Y sabe qué dice? Eso hace entonces Que la gente ponga su mirada En ese ministro Mira a qué entendimiento Llega el profeta ¿Si? Muchas veces Hasta le imponer manos No es buena idea ¿Si? Porque la gente Uy es ese hermano Gracias hermano Usted oro Y yo me sané Usted oro Se siente tan gracioso ¿No? Con la persona Y no con la palabra de Dios Entonces el profeta ¿Pero saben qué? Pero si uno tan solo Se para aquí Y predica la palabra Y luego el deja Que el Espíritu Santo Sane a cada persona ¿No? Entonces Es absolutamente La gracia de Dios Y entonces Dios es el que recibe La gloria y la alabanza Y no queda Ni la sombra de nada Para nadie más La gente no está Oye Fulano me puso la mano No Simplemente Si entiende Él sabe ¿Ve? Como era su vida Y sus achaques Y todas esas cosas Y sus enfermedades Luego oye Ya no me pase Estoy sano ¿Sabe? Dios me sanó Será agradecido con Dios No dirá Oye alguien me puso la mano Fulano de tal y tal No, no Parece sencillo hermanos Pero es un gran peligro Cuando usted mete al hombre En escena ¿No? Usted le hace daño a alguien Pues no Levantándolo tan alto Y la persona Hace ese daño Si él acepta eso Eso es lo que le pasó A Balaam Balaam cayó De un nivel tan alto Porque puso atención En lo que a él Le convenía Y no En lo que debe ser Usado un don Jesús Jesús Se da cuenta Usó su vida entera En favor del pueblo Por más que tenía razón Para responder equivocadamente Cada escupida De soldado borracho Cada arrancó Que le jalaban Y le arrancaban la barra El cabello Lo coronaban de pina Le golpeaban Lo abopeteaban Y le burlaban Él tenía razón Para responder Y tenía con qué responder Y podía acabar con todo El primogénito De la nueva creación Fe El autor y consumador De la fe ¿Cómo usó su poder? Si se cuenta Él se fue a quejar Su padre Mira lo que me hace No Es como que le preguntaron Señor Jesús ¿Necesitas alguna ayuda? ¿Algo? ¿Algo? No, no, no Dijo Pero mira lo que te están haciendo Perdónalos Ellos no saben lo que hacen No saben Perdónalos Por eso es Dios Ese es el mundo Del Espíritu Santo Ese es el mundo Del Espíritu Santo Y ese es el mundo De Dios No responder No dejar Para nada Pero usted Se meta su pensamiento Que usted tiene adversarios No, no Pero la gente dice esto Y lo maldicen No saben lo que hacen Y la gente Lo descalifica Lo insultan Y le decían malas cosas No saben lo que hacen No saben Más bien tenga compasión Porque todo aquello Que le decían a usted Se da vuelta a ellos Simplemente no saben Lo que hacen ¿Se da cuenta? Pero eso es siempre y cuando Usted se ate a la palabra de Dios Y considere la palabra Dios más grande Que sus circunstancias adversas Que sus dificultades Porque es una batalla Que hay que pelear Para que lo más grande Sea la palabra de Dios No los intereses de nosotros Porque muchas veces Nos volvemos a nosotros Nosotros nos movemos Por nuestros propios intereses ¿No? Porque a veces Nosotros decimos No, yo me congrego aquí Porque acá está más cerca ¿No? La iglesia está más cerca Y no gasto mucho Si voy a la otra día Gasto más ¿No? Entonces son sus intereses Los que lo mueven No es porque usted va ahí A adorar a Dios ¿No? Por eso Este lugar es un poco lejos ¿No? El que viene Si gasta regular ¿No? Menos gastaría Ahí en otro lugar ¿Ve? Pero ¿Qué es? En cada cosa Debemos vigilar ¿No? El interés de nuestra alma Más allá de nuestros propios intereses Observe Voy a leerles aquí este mensaje Los principios de la sanidad divina El 23 del 9 del 51 Estamos bien avanzados No en la hora Pero bueno Es Sábado Pero Voy a dar nomás estos datos Párrafo 38 Los principios de la sanidad divina Párrafo 38 Escucha esto Dense cuenta Dice Párrafo 38 Solo unos momentos Y empezaremos la línea de oración La única cosa Que un ministro podría hacer Sería predicarle la salvación en la cruz Él no podría salvarla a usted No hay ningún predicador Que le diga a usted Que él le puede salvar Él le pide Que acepte Lo que Jesús ya hizo ¿Es verdad eso? Es tremendo eso hermanos Porque muchas veces Nosotros a veces pensamos ¿No? Y nos queremos hacer dependientes Del predicador Si no me trata bien Si no me atiende Como que No No, no Su trabajo de él Nada más es presentarlo a usted Lo que usted necesita La palabra de Dios Y es usted Quien tiene Que con esa palabra Trabajar Por unir su vida a Jesucristo El que realmente Tiene la solución Para usted En su realidad presente Y en su destino eterno Pero muchas veces Nos lo volcamos al predicador Entonces nada más Estamos buscando predicadores Que se porten bien con nosotros ¿No? En la esfera natural Y todo por el estilo Pero hermanos Lo que debemos buscar Es simplemente ¿No? Una realidad Que nos una con la palabra De Dios Bajo cualquier circunstancia Entonces Dice aquí Ningún predicador Que le diga a usted Que le puede salvar ¿Por qué le pide Que usted acepte Lo que Jesús ya hizo? ¿Es verdad? ¿Cuántos de ustedes Unión que es salvo? ¿No? Los críticos dicen ¿Ve? Oh no hay diferencia Y tú te ves igual Y todo por el estilo ¿No? Vienen uniones Muchas veces afuera Pero lo de afuera No afecta Pero es lo de adentro Que uno empieza a usar Sus razonamientos ¿No? Sus pensamientos ¿No? Algunos todavía entran a adivinar ¿Será que está mal? ¿Será que Dios no le gusta Esta cosa? ¿Será que Dios no le gusta Esto? ¿Será que Dios me está Castigando por esto Por aquello Por lo otro? Entonces uno empieza En el mundo De los razonamientos Y de las imaginaciones ¿Ve? Pero si él fuera humilde Hacia la palabra de Dios Miraría por la palabra de Dios ¿No? ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su situación? Y siempre el problema es Cuando la palabra de Dios Ya no se considera Como el absoluto Se considera algo más Nada más En nuestra vida cristiana Pero no como el absoluto Entonces uno se mueve Ya no por la palabra de Dios Sino por otras necesidades Por otras realidades ¿No? Muchas veces por amistad Y por todas esas cosas Y es ahí donde el diablo Viene con todos sus ataques Entonces le digo Allá el mundo Está trabajando y convencidos Completamente ¿No? Buscando ser tan nacionalistas Y luchar contra otra nación Y armarse contra otra nación Y luchar contra su prójimo Y van a hacer una gran guerra Pero una gran guerra Contra su prójimo Pero aquí la gran guerra ¿No? Es Mirando lo que la palabra de Dios Nos revela Que nos está impidiendo Para acceder a vida eterna Eso no está afuera Está en nosotros La gente echa la culpa afuera Afuera Hay tentaciones afuera Y eso Lo que hay afuera Nunca Le interesará Si no está dentro de usted Póngale un poco De agua sucia De platos Y de comida Póngalo delante De la oveja ahí La oveja lo mira Y hasta tiene asco Y se va Pero si lo pones delante De un cerdo Se va Porque eso es una naturaleza Y si las cosas de afuera Nos jalan Es porque toda esa cosa Está dentro de nosotros Y para eso Necesitamos una limpieza El proceso Donde la palabra de Dios Lo saque fuera De escena De nosotros ¿Se da cuenta? Mire un pollo Pasa por una laguna Un pollo Pasa por una laguna Lo vean Se cuida de no ir tan al borde Y no se vaya a caer Pero un pato Pasa por ahí Y hasta lo tienen que coger Y él desespera Y grita Él quiere meterse allá Y le pregunta ¿Qué es que me jala? Eso me jala ¿No? ¿Por qué? Porque es la naturaleza De él eso ¿Se da cuenta? Es cuestión De lo que está dentro de usted No de lo que está afuera El pollo No está llorando Todos los días Diciendo Señor Desaparece la laguna Porque No No Porque eso no le llama a él Igual el creyente No dice Señor Desaparece Mira tantas cosas En el colegio En el mundo Drogas Prostitución Y tentación Y pecado No le molesta eso ¿Se da cuenta? Él dice simplemente Ellos escogieron eso Dios no los puede obligar ¿Eh? Y lo que hacen Simplemente está Ellos Determinando su destino Eterno Pero ¿Eso qué tiene que ver Conmigo? Salvo que yo No entienda Cómo administrar Mi mundo invisible Entonces vuelvo A las palabras de Jesús Lava el vaso Por dentro No solo por fuera ¿Se da cuenta? Ese es el proceso Por el que tenemos que pasar Ahora son cosas Y son detalles Que la palabra de Dios Declara De cómo sucede En el mundo invisible Estos poderes Estas propuestas Del enemigo Estamos hablando De una esfera alta Muchos han llegado ahí Otros están pasando Otros llegarán Pero preste atención A estas escrituras Que hay un ataque triple Del enemigo ¿Sí? Para evitar que usted Llegue allá Y tenga cuidado En cada área Nunca coloque a nada Más alto que la palabra De Dios Porque cuando coloca algo Usted va a consentir La transgresión A la palabra de Dios No importa Contarles que a ustedes Le traten bien Que traten mal La palabra de Dios ¿Qué importa? Que enseñen cualquier otra Doctrina Y usurpen el lugar De Cristo ¿Qué importa? Contarles que a mí Me trate bien Por eso aceptaban Variseos y saduceos No trataban bien La palabra de Dios Pero cómo les trataban Bien a ellos Por eso se movieron Ahora hay gente Que les va a gustar eso ¿Pero eso qué tiene Que ver conmigo hermanos? Nosotros si hablamos algo O decimos algo Si eso va con nuestro corazón Eso será hoy Una verdad Y mañana será lo mismo Y a que 100 años Será lo mismo Pero cuando somos hipócritas Por un tiempo Nomás será eso Cuando no somos sinceros Y eso nosotros Debemos trabajar Por salir de toda Esa hipocresía Y que sea la palabra De Dios Nuestro máximo absoluto Vamos a parar ahí Y que Dios Lo bendiga Y vamos a Vamos a orar Luego seguimos En compañerismo Pues con los hermanos Viajado Todavía tenemos un tiempo Gloria al Señor Que lo bendiga También nuestros hermanos A través de la transmisión Y que puedan ser gente Con proyectos Gente con propósito En la escritura Y puedan mirar A dónde van a llegar Y cómo Y con qué obstáculos Van a encontrarse Que la Biblia muestra eso ¿Sí? Y que Dios los ayude En esa batalla Y le saca vencedores Aleluya Amado Señor Jesucristo Agradecemos Tu bondad Y tu amor Por reunirnos Señor Con nuestros hermanos Y enfocar nuestra atención Señor En tu palabra El poder Señor Y el único camino Por el cual podemos salir Fuera del mundo De la muerte Hacia la vida Fuera del mundo Señor De todo tipo De actitud Señor Débil O De estar Señor Lleno De esa unción De la odisea De una actitud Tibia o mediocre Podemos salir Señor A ese deseo Donde Nuestro corazón Es anhelando Que tu voluntad Sea cumplida En nuestra vida Señor Tu deseo Que pueda ser tan importante Para nosotros Que podamos considerar Señor Tu voluntad Ya expresada En tu palabra Poder Señor Humillarnos a la guianza De tu palabra Entonces como allá Señor En los días de José Podremos caminar Ante esos obstáculos Poderosos como el Jordán Pues serán nada Por cuanto tu palabra Llega a ser el absoluto Para cada uno de tus hijos Señor Y eso los movió Hacia Gilgal Donde fueron circuncidados Eso Señor Es el entendimiento Que debe movernos Señor Hacia esa realidad Donde hoy también Tu pueblo será circuncidado En la espera de sus corazones Señor Gracias Señor Por este momento Gracias por cada hermano Y que siga bendiciéndonos Señor Y siga siendo el interés En cada corazón De cada uno de tus hijos Siga siendo Señor El anhelo de cada creyente Entonces cada vez que tu vienes Siempre nos abres tu palabra El entendimiento Y luego nuestros ojos Como los caminantes de Maús Siempre haces eso Señor Y así es que Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Gloria a Jesús Damos las gracias al Señor Dios Una vez más Por la poderosa palabra Que ha salido en esta hora Bendito sea el Señor Señor Jesucristo Mientras se preparan Nuestras hermanitas De Otavalo Con la alabanza Ya ha salido el sol Tengo aquí un párrafo Asimismo poderoso Del profeta que dice Regreso y jubileo Del 22 de noviembre De 1962 El párrafo 195 Dice el profeta Oh Dios Saca esas águilas De allí Señor Sácalos De esas jaulas Este es el tiempo De jubileo Sácalos A la libertad Y al Espíritu Santo Aleluya Permíteles Permanecer en pie Ya sea que vivan O mueran Nuestro antepasado Salieron de los metodistas Bautistas Luteranos Dice el profeta Luego generación Tras generación Al organizarse Se vendieron Dice Tú sacaste A tus águilas De ese corral De ese gallinero Señor Dios Tú eres el mismo Dios En esta noche Llama de nuevo Señor Jesucristo Este es el tiempo De jubileo Ha llegado el año De jubileo Aleluya Y queremos De ese sol De justicia Una vez más Que se haga presente En esta noche Bendito el Señor Dios Queremos saludar Este Expresamente A todos los hermanos Que estaban Conectados En el internet En diferentes países En el Ecuador Perú También un salud especial A nuestros hermanos Allá en Bogotá Colombia Aleluya A nuestro hermano También Alfredo Lanza A su familia Y sus hermanos Allá en Tucumán Argentina Gloria al Jesucristo Allá en Manada Pequeña Bendito sea el Señor Dios Aleluya Pueden venir Nuestras hermanitas De Otavalo Ya ha salido el sol Amen ¿Qué pasa? No